Para un canal de videojuegos Viva la victoria Y el sexo Yo, para que se acuerde La morena aquella del bikini No, 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 no Si te mando directa Si, editar es directo es lo que más comentamos Si Se puede hacer Muy buenas retrofriki Estamos En directo Perdonadnos si se os ve mal Estamos estrenando programita nuevo Que se supone que esto es para el futuro Es para mejorar cositas Que ya hay que seguir viendo la parte del podcast número 10 Y Ya está Ya está Bueno, para la edición voy a aprovechar Y voy a empezar otra vez Da capo Se nos ve demasiado brillante Sí, un poco Muy buena Luego me iré para allá Sí, pero eso es mi culpa Eso, claro Es el reflejo Muy buenas retrofriki Bienvenidos al podcast número 9 de Friki Room Hoy estoy acompañado de Víctor Dani Y Adrià Cara nueva Hola No sé si iba a decir Adrià O... ¿Cómo se llama el actor de Superman? El actor no lo sé El actor clásico El actor clásico Christopher Ricks Christopher Ricks Christopher Ricks Christopher Ricks Christopher Ricks Sí Hostia Me suelen decir mucho Sí Exacto Ahora sí quita la cara Es una buena comparativa Sí O sea, es Superman Hostia, es Alex Sí, es Superman Sí, se llama Acadri 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 Y como siempre por Skype Tenemos a Jaime de MSXLand Ex MSXLand Bueno, la fortuna es que lo conservamos nosotros Exacto Eso es Tenemos a tu cielo Buenos días Buenos días Y a Kike Hola Bueno, y tú mismo, ¿no? Y a Ape, menda Va a estar dividido en tres bloques Como siempre Al principio vamos a hablar unos minutos solo Unos minutos solo Del Zelda ¿Qué os ha parecido? De hecho, lo estáis comentando Mientras yo me estaba niando Con el programa este Pero bueno Un resumen, ¿vale? Si queréis los hacéis por turnos Libre vosotros mismos Que yo me iré a pelearme allí Un salto Y comentáis un poquito Luego el segundo Vamos a hablar de retrojuegos Como siempre ¿Y qué retrojuegos tenemos? ¿Qué retrojuegos nos has traído? No lo he traído Porque tenía que Lo que os dije Tengo que abrirse a Indiana Jones Para sacarlo Porque lo tengo muy guardado En el trastero Muy, muy guardado Lo intenta sacar Pero Bueno Lo comentaré ¿Cuál? Omega Rates Omega Rates De Commodore De Dick Bender Ahí lo dejamos Daniel Yo del Magical Quest De Super Nintendo Y de Nintendo Yo he elegido Super Tennis De Super Nintendo Hostia, clásico Jaime Buenísimo Yo paro Dios En el inicio de una saga En MSX ¿Y Kike? Muy bien Yo he traído un mundo disco El primero de la Play Lo has encontrado ¿Dónde estaba? No lo he encontrado Lo he traído en espíritu Me ha pasado como No sé si lo ha dicho Víctor o Adri Que no lo he encontrado En las cajas que tenía yo guardado Me he vuelto loco Pero es que ni el uno Ni el dos No sé dónde lo tengo El último bloque El tercer Me gustaría que lo presentara Jaime Jaime ¿De qué vamos a hablar después al final? Bueno Vamos a hablar sobre Los microordenadores De los 80 en España Y creo que es muy interesante Porque fue una época de esplendor Fue el inicio de muchas cosas Para muchos de los que estamos hoy aquí Y bueno También supuso El inicio de la creación de soft En masa en nuestro país Y bueno Yo creo que es una época muy bonita Una época que da explicación A muchas de las cosas Que conocemos hoy en día Y creo que va a ser muy interesante Hablar sobre ello Y sobre todas las vicisitudes Que ocurrieron durante esa época Muy bien Los ocho vídeos Por eso quería que lo presentara él Porque es el más indicado Y sabía que lo iba a hacer mejor que yo Bueno Pues a los que nos están viendo Tenéis un chat ahí Para comentar lo que queráis Y preguntarnos O contarnos Vuestras experiencias De juego En el que estamos hablando Y ya está Yo iré entrando y saliendo del plano Así es que perdonadme Tengo que ir solucionando problemas Y el canal de Twitch ¿Qué quiere empezar? No he preparado el juego Porque no he tenido tiempo La verdad Con todo el jaleo del programa ¿Qué quiere empezar? Venga, comienzo Toma A ver, realmente No sé ni por dónde empezar Porque es un juego tan grande Que dices Ya no sé ni por dónde empezar a hablar ¿No? Pero bueno ¿Qué puedo comentar de Zelda? Es difícil sin caer en el spoiler También en el juego Así que bueno Hablando solamente Sobre las sensaciones Que produce el juego en sí Yo la verdad Que nunca he sido Un gran seguidor de la saga Que no me mate la gente Pero la verdad Que estoy disfrutando muchísimo ¿No? Había jugado Totalmente el concepto del juego ¿No? Las convenciones clásicas de la saga Las mazmorras Etcétera, etcétera Y bueno Es un juego que Al principio te sorprende mucho Porque no te lleva para nada de la mano ¿No? Te dejan ahí Hay un tutorial camuflado Durante las primeras horas Dos horas Tres horas Pero Si es verdad que Con el paso de las horas A medida que vas jugando Descubres cosas Que no podías hacer ¿No? Entonces bueno Es un juego que tiene Infinidad de detalles ¿No? Cosas como cuidar el tema De cazar animales Para conseguir alimentos Para crear recetas Tienes una cantidad De alimentos Para recoger Azúcar Cocos Carne de pescado Carne Bueno Infinidad de alimentos Para poder hacer tus recetas Que te potencian Pues Temas como la salud Por ejemplo O más defensa Más ataque ¿No? Eso por un lado Luego también tienes que ir con cuidado Con el tema de las armas ¿No? Que al final Se rompen Tienes que Batir enemigos Para quitarle sus armas Puedes jugar mucho Con el tema De las estrategias Con los entornos De matar a unos enemigos Tirándoles una roca encima Porque no tienes un arma Porque sabes que Tiene poca resistencia Y se te va a romper Tienes que ir con mucho cuidado Y de alguna manera Es como un Un poco Tiene un elemento De supervivencia Al juego ¿No? De bueno No sabes por donde ir Te encuentras con un enemigo Que te mata de un golpe Y dices Bueno este no es el camino A seguir Me voy por otro Cuidado porque ese Tiene un arma Que si lo consigo matar Conseguiré ese arma Es decir al final Es una propia aventura Que tú eliges Y al final es curioso Porque toda la gente Que hemos hablado Del juego un poquito Que hemos jugado Ya unas horas Son experiencias Totalmente O viajes Totalmente diferentes Cada uno ha ido Por un lugar diferente Yo creo que eso Es lo que hace especial Al juego Y lo que hablábamos Antes de comenzar El podcast El diseño de niveles Hay muchos juegos De mundos abiertos Pero yo personalmente Nunca había visto Un juego que tengas Tantas cosas que hacer En el mapa Que hasta la piedra Que ves aislada Tenga un secreto Y digas Bueno voy a investigar Esa piedra que está suelta Que tiene que estar suelta Ahí por algo Y al final yo creo Que es lo que destacaría De este juego Yo habiendo jugado poco Pero habiendo escuchado El testimonio De toda esta gente Claro yo vengo De mucho tiempo atrás Y además de haber jugado A todas las plataformas Y lo que me alegra Es de por fin ver Juegos y sagas Tan memorables Como lo que es Como Isla de Zelda Que incorporen Mecánicas de juego Y dinámicas Que ya estaban De hacía muchos años En el mundo del PC Y especialmente En los juegos Que son más de Western Que se llaman Western RPGs Y claro todo esto De que te dejen Ahí Ale venga Aquí ya está Te he hecho un mini tutorial Y ahora Apáñate con todo Que tengas Mil y un sitios Por donde ir Yo esto ya lo había vivido Antes Con el Morwin O el Oblivion O el Skyrim Y muchos otros juegos Antes Y realmente Da mucha más viveza Te permite A un mismo juego Que cada uno Lo juegue Como le dé la gana Tener Mil y una cosas Para hacer Porque no siempre A lo mejor Vas a tener ganas De matar enemigos No A lo mejor Tienes ganas De explorar A lo mejor Tienes ganas De averiguar Cuantas cosas Puedes hacer A lo mejor Tienes ganas De inventar ¿No? A ver Hasta donde puedo Llevar a juego Puedo llegar hasta allí Si mezclo esto Y esto que ocurre O esta puerta A donde lleva Estas cosas Y también El hecho de aumentar La dificultad Haciendo esto Porque claro Si siempre te llevan De la mano Si siempre es un pasillo Tampoco te puedes perder Tampoco puedes experimentar Pero en cambio Si te dan una base Y te dicen Mira Puedes hacer más o menos esto Ahora Experimenta Eso es muy bueno Eso es muy bueno Porque te lleva A puntos en los que Realmente te sientes Más vivo Te sientes más Más dueño De tus propios actos Cuando te falla Una Una poción O cuando Coges y te Te lias a piños Con un enemigo Sin pensar en nada Y en un momento Se te rompe el arma Y te quedas sin arma Eso ya te hace Estar como más Más atento A la sensación Como Es como si Te hubieras emancipado De ser adulto De cuidado Que vas a tu bola Te quedas sin arma Te pegan De hostias Y te matan Entonces Eso está muy guay Eso me ha gustado Porque ya te digo Me he sentido un momento En un momento dado Con gente Como si fueras un padre De decir Mira que guay Ya vuela solo Porque muchos amigos Que eran muy consoleros Y nunca habían experimentado esto Y no sé O sea Encuentro que el Zelda Este Zelda Es el camino Que encuentro Que deberían De empezar a seguir Ya no solo Los juegos de rol Sino en general Todos los juegos Las aventuras Sí Todo en general De que como que Los usuarios No son tan tontos De hecho no lo son Y no hace falta Acompañarlos tantos De la mano Y intenta incorporar Mecánicas que ves Que funcionan En otros juegos Puede que Salga un juegazo Como este Ya sabes que Tú y yo somos Somos la sombra De mentalidad Y pues yo opino O sea Tengo el sí pero Entonces Estoy hasta cierto punto De acuerdo Pero también estoy en contra De lo que hice Me refiero Que sí que A ver Como te diría Yo a este juego Lo veo Como Muy buen juego Y un poco Buena manera De hacer las cosas Ahora pero Pero bien hecha Me refiero Que me da la sensación No sé hasta qué punto Es cierto Pero me da la sensación Que han cogido Y han dicho Vale Vamos a hacer algo Comenzar en el buen sentido Algo que sea bueno Y han dicho Vale Cogemos Una mecánica De oblivion De mundo abierto Etcétera Etcétera Cogemos Un poco La idea de Dark Souls Que si se te va la olla Depende donde vayas Te pega en la castaña Cogemos Lo de los alimentos Por ejemplo De Star Ocean De coger alimentos Y poderlos manipular Y tú sé qué Cogemos Un poco Las mazmorras Me recuerdan un poco Por ejemplo Al Sinfonio Entonces Me da la sensación Que han hecho Un poco De Cogemos cosas buenas Que veamos Que casen Y lo han hecho bien Porque a veces Cogen conceptos buenos En algunas compañías Pero no lo sabemos No lo saben mezclar bien No lo saben mezclar bien Aquí no Aquí había cuidado Ha habido una selección Acurada Y además siempre buscando Que aportar algo A la experiencia del juego Etcétera No porque sea una moda Sí, sí Exacto No porque sea moda Sino de Oye Esto en este juego Esta cosa En este juego Ha funcionado Lo podemos aplicar aquí Pega Sí Vale Pues lo aplicamos Y además Todo enriquecido Como decías Hasta una piedra Puede tener un secreto Todo está Tiene mucho detalle Muy currado Y tal El único pero Que digo Muy pero Pues muy entre comillas Es que En cierto modo No es No es tan Zelda Pero un poco El espíritu de Zelda De todas maneras El espíritu de Zelda Es un poco indefinible En el sentido De que ¿Cuál es el Zelda? ¿Qué es el Zelda? ¿El de Super? ¿El de Game Boy? ¿El de 64? Sí, sí El de Game Q Sí Entonces Aunque ya de por sí Es un poco indefinible Como en cierto modo Lo fueron los Final Fantasy En su época O sea Básicamente El único pero que tengo Es que Me da la sensación Que Zelda A nivel de Filosofía Tenía un poco De la filosofía original Del Final Fantasy Que era En cada nuevo En cada juego Perdón Cada nuevo juego Intentamos renovar Conceptos Al menos los primeros Intentamos renovar conceptos Aportar algo nuevo De conceptos De historia De entorno Etcétera Y el de Zelda Dentro de un mundillo Quizá más acotado Pero sí Nueva jugabilidad Nuevos gráficos El Wind Waker No tiene absolutamente nada A ver con el de 64 Con el de Super Etcétera Entonces Entiendo que sí Que hay esa filosofía Y en ese sentido Sí que sigue Esa filosofía Con este nuevo Zelda Pero tengo miedo De quizás Que en el siguiente O sea Que esto muera de éxito O sea Que el siguiente Que intenten repetir La fórmula En vez de renovarse Y cada vez Se va a perder O sea Me parece Fantástico este juego Pero me da miedo Que sea un poco La sensación De que no sabes Que van a hacer En el siguiente Exacto Me da miedo De que quizás Mura de éxito De que tenga tanto éxito Que ya se encasillen un poco Es el único miedo Que me da Pero bueno Como os decía Quizás se aparta un poco De lo que es un Zelda Más tradicional Dentro de lo difícil Que es definirlo Pero sí que creo Que es un buenísimo juego Que conserva Muy en gran parte El espíritu original Y que la experiencia De juego Evidentemente Ha mejorado Y es espectacular Y buenísima Y bueno Pues nada más que nada De eso Y ya está Lo único que diría Para como detalle final Es que la portada De la versión normal Es muy fea Más bonita la americana Sí O la de la sección especial La de la sección especial Es chula Esta que sale Exacto Esta tío ¿No te gusta? Esta que es Esta no A mí me gusta Lo que no me gusta Es el ala de este pájaro Que se cuela aquí arriba Sí Y el link Descentrado Con el cuello roto Es un poco raro Parece un fanart Exacto Exacto Y además No muy bien hecho Esta sí Esta es la de La portada Pero es que esta es la de La edición especial Sí Pero la portada normal Es de Exacto Es como un fanart Y no es el único Pero ahora Así un poco más directo El resto Simplemente es un poco miedo Al futuro De que De que creo que precisamente Porque se lo han currado tanto Y es de gran hacer Y es tan bueno Pues que muera un poco de éxito De Pues Como pasó en cierto modo Final Fantasy Que Tuviendo tanto éxito Que al final Se han incursado un poco Y Tengo miedo que pase lo mismo Es el único pero Que tengo Yo creo que lo bueno En este sentido No creo que Realmente Es verdad Pero no creo que haya Que preocuparse mucho Porque lo bueno que tiene al final Es que es una saga Que no es anual Ni mucho menos Sí Que probablemente Hasta dentro de 5 o 6 años No vamos a ver una nueva Una nueva entrega de Zelda Y al final Yo creo que es mucho tiempo Que tienen para Para desarrollar un juego Saben que es una de las marcas Más importantes De la compañía Y al final De alguna manera Siempre tienes la garantía De que va a ser un buen juego Yo creo que encontrará de alguna manera Porque a veces lo pensabas también Por ejemplo Yo que sé Cuando juegas Super Mario Galaxy Cualquier juego de estos Que dices Madre mía Yo no sé cómo se van a superar Y luego juegas el siguiente Mario Y dices Madre mía Pensaba que lo de antes Era insuperable ¿No? Sí, sí, sí Porque sobre todo Muchas compañías O la gran mayoría de compañías Se superan simplemente De más gráficos Mapas más grandes O más enemigos Aquí lo que se superan Poniendo nuevas ideas Nuevas ideas Nuevas jugabilidades Y es la parte más difícil Sí, sí, sí Y lo hacen muy bien ¿Qué? Sí, yo No sé A ver Mi opinión Sí que cada Zelda anterior Ha puesto No sé Ha añadido cosas nuevas Que lo han Algunas veces mejorado La mayoría de las veces Algunas no han cojado muy bien Pero Sí que tiene una cierta continuidad Porque el hecho de que Este Zelda Sea de mundo abierto Sea tan diferente Yo no sé Si Si es por eso O por el bien Por lo bien hecho que está Pero No se puede decir Mira Es un juego de mundo abierto Temática Zelda Y ya está No Tiene el problema De que a todos los que jugamos Nos cuesta trabajo Definirlo Pero porque yo creo que No por cómo está hecho el juego Sino por lo que transmite O sea A ver Si me sé yo explicar Yo Tengo muy poca experiencia En los juegos del mundo abierto Ninguna Pero este juego Jugando Aparte del hecho de que He visto las comparativas De tamaño Es súper inmenso Pero te transmite la sensación De que allá donde veas Aquel risco puedes ir Aquella piedra Puedes tocarla O puedes entrar en aquel hueco Que vas a encontrar Alguna historia nueva O el hecho de que De que te transmite la sensación De que un mundo vivo No sé Te transmite Una sensación general De trabajo bien hecho Que sí Que existía antes En el PC No sé si es mayor o menos medida Pero No sé yo La sensación que yo tengo Es Que Casi perfecto Es un juego casi perfecto En el sentido de que Yo nunca sería capaz De dar un 10 a un juego Porque es muy subjetivo Pero este juego Sí me gusta En el sentido de que De que No le puedo encontrar Sin fallo O sea puedo ir a cualquier sitio Puedo hablar con gente Sé que hay Todo tiene relación Con todo Con algo Yo por ejemplo He hecho Un par de Misiones principales Por decirlo de alguna manera De bestias Y me he dedicado A farmear A correr A hablar Con la gente A trastear Y la verdad que No sé Yo Yo sí Considerando Lo que he dicho Antecuas Que es un juego De Wii U Más que de Switch Están muy bien hechos Ya no es que sean Cosas que hayan tomado De antes Y lo han mejorado Sí lo han cogido Lo han implementado Han visto que puede cuajar Y lo han mejorado A mí sí Si me convence Que es un juego Casi 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 Perfecto Es difícil Es que es complicado O sea Estoy así como A ver Yo Te entiendo Porque claro Para vosotros Para la gente de consola Es un Es un concepto nuevo Sobre todo El problema Es de que Hay pocos juegos Que hagan un mundo abierto Y lo hagan bien Porque Que esté equilibrado Que sea rico ¿Vale? Lo que te encuentras Muchas veces En juegos abiertos Y sobre todo Sandbox Y juegos en los que En teoría Mira puedes ir Donde te dé la gana Tienes un montón de cosas Para hacer No, no tienes tantas A lo mejor se reduce a Mata enemigos Vende Vuelve a matar Sí, sí Y la mision es Mata enemigos Vuelve Te daré pasta Y claro Es como .a, .b Claro Sí, sí Pero yo no solo eso Sino que es que No haces nada más Que matar Y vender Y ya está Y no hay más Es como Lo que O sea Porque el Wall of Warcraft Wall of Warcraft No sé que me ha pasado En la boca El Wall of Warcraft El Wall of Warcraft El Wall of Warcraft ¿Por qué triunfó? ¿Por qué reventó el mercado? ¿Por qué se pasó por la piedra A todos los MMO? Porque los MMO Eran farmea Farmea, 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 farmea Y punto Sube de nivel Para farmear más rápido O para farmear nuevos enemigos En cambio el Wall no El Wall lo que era Era de Puedes Tienes hobbies Tienes segundas profesiones Tienes primeras profesiones Te puedes especializar En lo que te dé la gana Tienes Mil y un sitios Y localizaciones Que explorar Tienes mil y una cosas Que hacer Matabas a un enemigo Y según Que te hubieras escogido Tenías O sea Podías Despellejar al animal Podías pillar las pieles Y hacerte Yo por ejemplo Me hice un pícaro Y me hice un pícaro Que era Curtidor de piel Yo mismo me hacía Mi propio equipamiento Tú sabes La diversión que tenía Simplemente matar a un bicho Porque era de A ver qué me va a dar A ver qué pieles me va a dar A ver si las puedo usar Para hacerme yo una coraza A ver si las puedo A ver si lo puedo usar Para venderlo Y comerciar Puedes hacer muchas cosas Puedes hacer muchas cosas Y es divertido No solamente Moverte por ahí Hasta Sí Vale Yo creo que Lo que yo Tiene La sensación de libertad Lo que me está ocurriendo Lo hace muy poquito Acercarse un poco A lo que es la realidad Exacto Pero Como muchos Te dicen Pues bueno Ve a tal pueblo Pero vas cuando quieres Y por el trayecto O sea Me tiro Un día y medio Haciendo otras cosas Mira Encontro una piedra Mira Encontro una casa Donde haciendo un pequeño Puzzle Saco un regalo nuevo O sea Es que te entretienen muchísimo No quiero dejar De lado Ya Jaime Que falta Jaime ¿Sigues por ahí? No bueno Yo la verdad es que Disfruto mucho Escuchándoos Hablando del Del Zelda y tal Pero a mi es un tipo de juegos Que me aburre Soberadamente O sea Que no Sinceramente No voy a mentir A mi me aburre muchísimo Juegos como Zelda Como otros del mismo tipo Pero eso no quita Que me encanta Escucharos Y claro A mi no es un juego Que realmente Un tipo de juego Que a mi no me atrae Para nada Entonces Realmente No puedo hablar Nada Porque ni siquiera A veces me pongo Me paro a ver Ningún tipo de comentarios Sobre él Entonces Lo siento Pero muchas Muchas cosas No puedo decir Jaime Es bonito Jaime Lo has jugado Lo has probado He probado Tengo probado De la NES Y todo este tipo De juegos O sea Este no Te lo digo Porque Me resulta curioso Porque yo Era exactamente De la misma opinión Que tu De preferir Siempre juegos Cerrados A no Mundos abiertos Y la verdad Que Habiendo probado Este Te digo Que si le das Una oportunidad Te puede gustar Porque te digo Que tenía exactamente La misma La misma opinión Que tu Yo te digo Ya en este momento Que no Porque Me conozco Me conozco mucho Y Tengo jugado A más juegos Abiertos Y no Realmente No es el tipo De juego Que Realmente Me haga estar Delante De una pantalla Durante Cierto tiempo Si es un juego Que requiere Muchas horas Y No sé Será el tipo De jugador Que soy Que todos Tenemos un tipo De jugador Dentro Y Y bueno Muy respetable Pero a mí De verdad Me Me cuesta Jugar O pasar tiempo Delante De un mundo Abierto Igual que yo Tampoco Soy un poco Anticooperativo También Soy un poco Más Soy pro 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 campaña Pues en este tipo De juegos También soy pro Pues mundo Más cerrado Un mundo Otro tipo De videojuegos Sí Pero que sea abierto No significa Que sea multijugador Me refiero De que juegas No Pero me refiero El tema del online Todo eso Tampoco va Es un tipo Estoy poniendo un ejemplo De mi tipo De gustos Al jugar El online No me gusta No me gusta El tipo Lo de la bandera Y todo este rollo De las Que tanto se llevó Hace unos años Soy más De tipo aventura Tipo campaña Tipo objetivos marcados Bueno Ya te digo Cada uno Es un jugador De jugar una historia Entre comillas Exactamente Yo prefiero Ese tipo de videojuegos Vamos A lo mejor es mi cultura Videojueguil De años y años Que se base En otro tipo De costumbres Porque somos Un poco animal De costumbres Y bueno Eso Yo sí quisiera decir Un poco el tema De Volviendo al Juego este Que A ver Como lo explico yo Hoy en día Parece que va a ser Un sacriolijo Decirlo Pero yo nunca he sido Muy celdero AP sí que he sido Más de celda Que yo A mí me gustan Más otras sagas Y otros tipos de juegos Sí tenía El ronron en la cabeza De que me apetecería Jugar algo De un mundo abierto Para ver cómo serían Esos mundos persistentes Y jugar y tal Y yo llevo De un tiempo Llevo ya tiempo En el que No de una manera Así muy exagerada Pero sí que Hemos perdido Un poco el punto Ese de que Me apetece jugar Pierdes la ansia Que tienes de joven De querer estar Siempre jugando O sea Te apetece Echas tus vicios Sí te detienes Pero no como antes Que vivías Te metías en un juego No te enganchas No te enganchas Las sensaciones Esas que tú decías De mi pasión ¿Sabes? Cuando eres Jovencillo Sí Claro Ahora pues Sí De un tiempo a esta parte Perdemos un poco El punto ese Y queremos Jugamos Pasamos nuestras horas Pero ya parece Que has perdido La efervescencia Esa que tienes de joven Quique Sabes que creo Que también hay un problema Que ahora podemos acceder A tanto tipo de videojuegos Exacto Sí Eso también ocurre Y en un mismo momento Que perdemos Lo que es la noción De lo que es disfrutar Y aprovechar un juego Hasta el final Sí No pero a mí me ocurre Con este juego Lo que hacía tiempo Exacto Lo que hacía tiempo Sí No no Que me había quedado No no Que decía que Que a mí me ocurre Con este juego Lo que hacía tiempo No me he pasado con otro Y es que Estoy haciendo Mis labores Mis cosas y tal Y estoy pensando Coño me apetece ir Y ponerme Me apetece Me he dejado en estos medios Quiero descubrir Que es lo que hay allí Sí Aunque me dedique Como decía A farmear O a hablar con gente O a descubrir sitios nuevos Me apetece echarle O sea Estoy a propósito Deteniendo la historia Del juego No avanzando Para disfrutar más De la sensación del juego Y yo creo que también Aporta el hecho Del formato de la consola Es decir Me pongo en la TV O luego me voy Y estoy en el sofá O en la cama He hecho una partida El formato híbrido Este de la suite Yo creo que A él le ayuda un poco No sé Las sensaciones Que te deja este juego De decir Me apetece Quiero el remanente Es en la cabeza Yo hace tiempo Que no lo tenía Sí Es que ten en cuenta Que hay Y algún pregunta ya Es que Es lo que te digo Hay muy pocos juegos Que hayan acertado En la fórmula Hay muchos juegos Que entienden el concepto Como cantidad No calidad O como No intentar Yo te digo Buscar En el subconsciente De la persona Esa necesidad De continuar jugando Porque es muy divertido Y todo es muy divertido ¿Vale? Y es lo que te digo Con el WoW Yo recuerdo Por poner un ejemplo Que me ocurría como ti Yo una vez Cuando empecé O sea Claro Yo venía de los Warcraft Y me encantaba Todo lo que era La historia ¿No? Del Warcraft 1 El 2 El 3 Claro Cuando me encontré Con todos los sitios Que se habían hablado O que habías visto Una cinemática Que había ocurrido Una batalla O algo así No, no Estabas allí Estabas en la tierra De Azeroth Estabas en el portal oscuro Cuando ¿Sabéis? Entonces Solo por el hecho de explorar Y ver Todo muy vivo ¿No? O sea Ibas por la montaña A lo mejor te encontrabas Una casa ahí perdida Y había una persona Que a lo mejor te vendía mascotas Y te podía comprar un conejo De las nieves Y podías ir con él Y ya hostia Es que cualquier chorrada Te veías que tenía algo ¿No? Que tenía Te llamaba A continuar haciendo A la que tuvieras Un poco de inquietudes Te llamaba Y yo ya te digo Yo llegué a nivel 37 De Con mi pícaro Explorando 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 Y un mes Explorando Y llegué a nivel 37 Pero porque Iba aquí Iba allá Oh mira Una misión A ver Me dice que vaya A las catacumbas De no sé dónde A ver Y ya está Oh mira Y unas nuevas plantas Oh mira Unos nuevos enemigos Oh mira Y te dabas cuenta Y decías Tengo 20 misiones activas Ninguna de Ninguna de trama principal Sí Te pasa Yo creo que la diferencia está En que Los mundos abiertos Siempre nos acostumbramos De ir punto A A punto B Sí Y este En el punto A A punto B Que es como secundario Por el trayecto Es donde Donde disfrutas Exacto Claro Quizá este En secreto Antes estaba vacío Antes era Y del punto A Al punto B Lo único que hay Son enemigos En cambio Y además Solo puedes ir Por un único sitio Del punto A Al punto B En cambio Con el mundo abierto Bien hecho Como en el WoW O como en este Puedes ir De al punto A Al punto B Pasando por el punto F Por el punto J Por el punto 3 Y por mi tierra Mar aire Haciendo lo que te dé la gana Darte las puertas Y probando cosas Claro De todas maneras Yo no sé Vosotros conocéis más Este tipo de juegos Yo no sé si será verdad Las comparativas Pero el tamaño del mapeo Es inmenso O sea gigante O sea salvaje Este juego Es súper grande Y siempre te apetece Ir allá A ver algo Si te apetece Descubrir cosas nuevas Y es que es complicado También hablar Sin hacer ningún spoiler Pero vas por ahí Te metes en una En una estepa Por ejemplo De nieve Y miras para arriba Y ves algo Y dices Tu coño ¿Qué haces esto aquí? Si Yo creo que más grande Podría ser hasta aburrido No Es que a ver Creo que han cogido La calidad Buena El problema No es el tamaño El problema Es que realmente Tenga chicha Y que pone Lo tienes que hacer bien Hay juegos que realmente Son mucho más pequeños Que el Zelda O que el WoW Y te aburres A la media hora Que dices Que esto es Que es lo mismo de siempre Y se hace de la misma forma Y tanto en el Zelda Como en el WoW Como en otros Siempre hay cosas nuevas Que hacer Siempre hay 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 esas ganas De a ver Que me encuentro A ver que hay Y que habrá allí Y el hecho de Porque también Esto ocurrió antes Por tema técnico Era el hecho de decir Claro no puedo ir ni allí Ni tal Porque no lo permite La tecnología En cambio Ahora Y ya empecé mucho antes Podías ir allí Porque te lo permitía El ordenador Y además Yo te digo Se lo curraban Y allí había algo Y era divertido Acordado de los juegos antiguos A salir por la puerta Del oeste Es verdad Último comentario Yo quería solamente Contar una cosa Que no hemos dicho Esto es una opinión Subjetiva Pero me encanta El estilo gráfico Que han elegido Es decir Este estilo gráfico Para mí Es ideal Es como ver Una peli de Miyazaki Casi en movimiento Y dejando a lado El típico debate De potencia bruta De los gráficos Y la potencia gráfica Yo creo que al final Aquí se demuestra Que usando un buen estilo Artístico No hace falta Tampoco mucha más potencia Porque Mirando por ejemplo A un Mario Kart Yo no sé ya Cómo pueden mejorar esto Es un estilo de juego Que no creo que requiera De unos gráficos Más realistas Para lucir Y si es una consola Que tampoco Tiene la potencia De las otras Al final yo creo Que lo suple Utilizando un estilo artístico Así Así que Por mí Ojalá siga Con este estilo O en The Wind Waker Incluso En próximas entregas Porque me gusta mucho más Que no en estilo artístico Utilizado por ejemplo En The Tourist Prince Es más gris Más texturas Todo Yo creo que este va a envejecer Mucho mejor Quique No Iba a decir Que a mí Sin embargo En ese aspecto No es que flaquee Pero a lo mejor Yo diría que Para mí es el que menos Me atreva Porque Pero es mi gusto Mi opinión En el sentido de que Las luces que utiliza Sí, súper bien Súper gráfico O sea, súper precioso Pero esa paleta de colores Esa Hay un cierto Indefinición Que está hecho a propósito Así Lo que decía Lo que estaba comentando Es como la peli de Miyazaki Bueno chicos Son las 12 en punto A la 1 en punto Tenemos que haber acabado Los retrojuegos Como máximo Controlemos un poquito Va, vamos a pasar A la siguiente sección Señor Adrián Súper tenis Súper tenis Antes de empezar Permíteme Sí Un saludo Quiero saludar a todos Los que están en el chat De momento Solo veo Saludos a KarmaMilla84 Y saludos a Sonukais ¿Os acordáis de él? Sí Muy buenas Sonukais Por nada Adri Todo tuyo Súper tenis A ver Bueno ¿Por qué he elegido este juego? Yo creo que Primero de todo Porque soy un gran aficionado Al tenis He jugado muchísimos juegos De tenis A lo largo de mi vida Y bueno Este Yo creo que fue el primero Que jugué Y es de los que guardo Un más grato recuerdo Incluso a día de hoy Lo he jugado recientemente Y creo que muy pocos Juegos de tenis Alcanzan la calidad Que tenía este super tenis ¿No? Vieron muchos juegos de tenis En la época Pero creo que realmente Este en particular Jugaba en otra liga ¿No? Sobre todo para todos Aquellos que nos gusta Este deporte Que conocemos un poquito bien Las mecánicas del deporte Es una mezcla de Es un juego más arcade Más que un simulador Es un juego que salió En el año 91 En Super Nintendo Y bueno Es un juego que He jugado Una cantidad de horas Tremenda Que me atrevería a decir Que si hay alguien Que esté viendo esto ahora Y que Y que diga Que me puede ganar Que me rete Porque yo creo Que sería el número uno Del mundo Si existirá online Y de hecho Bueno Sabéis que Nintendo ha anunciado Que con Switch Que planean Con el tema Este de la suscripción Online Regalar juegos Digamos De Consola virtual Y ponerles Modo online Yo estoy deseando Que pongan Supertenis Porque vamos Me lo compro Aunque me lo cobren A precio de novedad Pues no No sé yo si te haría Mucha ilusión Eso Ya sabes El tema del tiempo De la juego Lo sé Lo sé Que solamente Dejan un mes Pero ya te digo Yo lo compro Aunque me lo vendan A 40 euros A precio de novedad Lo compro No Ahora en serio Eso Bueno Básicamente Es un juego Yo creo que Muy adictivo Muy fácil de jugar Muy accesible Pero que también Tiene muchísima profundidad Cuando aprendes A jugar No sé si lo habéis jugado Vosotros lo habéis probado Muchos años Hace tiempo Y bueno Es un juego Eso Tiene Tienes diferentes pistas Para jugar Tierra batida Hierba Pista dura Es totalmente diferente El juego Que tienes que plantear Juegues la pista Que juegues En tierra por ejemplo Es mucho más lento El bote de la pelota Es diferente En hierba Es mucho más rápido Bueno Cambiaba de alguna manera La jugabilidad Eso creo que pocos juegos Lo hacen a día de hoy Que esto de que juegues En una superficie diferente Y te cambia un poquito Lo que es la La jugabilidad Yo creo que puede ser Un poco Un precursor De alguna manera De los futuros Mario Tennis Que aparecieron Desde la Nintendo 64 Pero a mi personalmente Me quedo con Super Tennis Con la ciencia Super Tennis Antes que Mario Tennis Porque no me gusta Porque no me gusta el hecho De poner power ups A mi que me gusta el tenis En este caso No veo como un Mario Kart De poner power ups Exacto Yo creo que tenía un puntito De simulador Que lo hacía muy interesante El juego Tenías Bueno Podías pegar plano Podías pegar listado Con un bote más alto Y podías pegar cortado También Entonces Todo estaba muy bien Realmente Incluso las subidas a la red Los saques Tenía un modo carrera También un modo circuito Aunque al final Yo creo que Este juego lo disfruté muchísimo Con mi hermano Jugando a dobles Exacto Y yo creo que Sería el número dos Del mundo Y no me ganaba Ni un partido Es más Si me está viendo ahora Pues realmente Me ganaba un juego Dos juegos Solamente a veces Porque era un poco generoso Que comentes si es verdad Pero Realmente eso O sea Creo que Es un grandísimo juego A todos los aficionados al tenis Se los recomiendo Si nunca lo han probado Porque ya os digo Que incluso a día de hoy Es un juego Que ha envejecido Muy muy bien Y que muy poquitos juegos De tenis Incluso posteriores a este Me parece que tienen Una jugabilidad Tan divertida Y tan activa Como 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 esta Supertenis A veces Parece un poco Al Nadal ¿No? Parece Si Es la versión femenina De Nadal Un poco Parez de yo Exacto Además Los jugadores En aquel Bueno En este juego Al menos No tenían licencias De tener los nombres Auténticos De los jugadores Pero Si seguías el tenis Reconocen muchas caras Había una tal Colette Me acuerdo Que se llamaba Un juego Que era la rancha Se llamaba Colette Había una tal Amy Que era Martina Labratilova Rubia Con sus gafas Pero con nombres Que no eran los auténticos ¿No? Pero te hacía gracia Porque decías Esta Esta es una matiloga Estas a la rancha O mi jugador Es Matt Por cierto A quien Conozca a los jugadores El mío es Matt Y con Matt Soy Terrorífico Mi hermano Mi hermano Mi hermano era John Que era Magassi Era Agassi Con la melena Y todo Y luego estaba Hiro Que curiosamente Mi perro Se llama así Hiro Pero no viene No viene Por el juego Aunque luego me decía Mi hermano Esto es por super tenis Y yo decía No es verdad Hiro Era el Samprash Pero no Si 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 Y a mi lo que me Pequeño apunte Es de que Lo que me gustan De los juegos De cierta época Es de que veías Como el game design Lo que es el diseño De videojuego Estaba muy pensado Y veías que Lo bordaban tanto Como para que Como dice él Años después Juegues y digas Mola Pero es que mola Por encima de juegos De ahora O mola por encima De juegos Que salieron luego O sea Esto era lo que Hoy en día No se contempla Y no se hace bien Y es realmente Lo más importante En un juego Que es el game design Es un juego Sirve para jugar Para que te diviertas No te hay que ser Una demotécnica El diseño de la jugabilidad Exacto De la jugabilidad De lo que son las mecánicas Que hablábamos antes Con el tema Del mundo abierto O sea Que si que si Que por mucho que le pongas Mil cosas Si no te divierte Ninguna Va a ser aburrido Y no vas a querer jugar Por eso a él A Zelda Ahora le encanta Y este juego Le encanta Porque jugar Es divertido Y vuelves a jugar Y vuelves a jugar Y dices Estás haciendo lo mismo Todo el rato Darme con la pelota Y tal Pero por qué No puedo parar de jugar Porque está muy bien pensado El game design Y es muy adictivo Es un adictivo Claro Y entonces Incluso todas las cosas Que tenga diferentes O sea Hay juegos A lo mejor Que hubiera Pistas diferentes Y que fueran Sería una penalización Realmente Todo el mundo A lo mejor Querría jugar En un tipo de pista Porque sería la más cómoda No Aquí todas las pistas Enriquecen Enriquecen Y son divertidas No es una marranada El hecho de jugar En una pista rápida No Es divertido de otra forma Que jugar en una pista más lenta Porque por ejemplo Podría ser fresco Y una pista lenta Fuera aburrida Claro Todo es divertido Eso es una cosa Que repito ¿Sabes qué es lo curioso? Que o sea Habiendo jugado hace poquito Después de muchísimos años Sin jugar Juego exactamente De la misma manera Que jugaba Es decir De acuerdo El entrenamiento pasivo Y enseguida O sea A los tres minutos Ya estaba colocando los saques Como los colocaba Pues en su tiempo ¿No? Es decir De una manera muy muy rápida Te viene de manera natural ¿No? Y dices Madre mía Porque jugabas Y dices Con lo bueno que era yo Y seguro que ahora ya Nada que ver ¿No? Y no Es cuestión de dos o tres minutos De ponerse al mando Y decir Bueno No he perdido Realmente De tal manera El juego también Tiene el añadido De que tiene el encanto especial De ser un título Primera jornada De Super No Sí Exacto Fue el título de lanzamiento Sí Y tiene un encanto Ahí No sé Le da un pozo Para decir ¿No? Ahí vemos la selección De personajes ¿Ves? Sí Yo estos juegos Me encanta verlos Porque ves que Realmente estaban hechos Con un Con una precisión Con una precisión A todos los niveles Yo no sé cuáles serían de este juego o no. Viendo un vídeo ahora también quería deciros que realmente yo creo que también por las limitaciones de la época de la inteligencia artificial es un juego que no disfrutaba tanto jugando a un player porque la inteligencia artificial al final no estaba demasiado bien conseguida entonces el jugador y el oponente muchas veces se echaba hacia adelante un poco la pista y se veían como puntos un poco situaciones no reales de alguna manera y al final tenías que jugar con otra persona y cuando juegas con una persona que jugaba como tú que sabía un poco como jugar este deporte es como se disfruta realmente porque ahí yo creo que estamos totalmente marcados por la inteligencia artificial de la computadora y por mucho que te lo pusieras en un nivel muy difícil realmente a la mínima que sabías que era muy fácil ganar y se veían situaciones y puntos que al final esto me sigue pasando con los jugadores de tenis actuales los de los últimos años es un juego de deportes yo creo que al final tienes que jugar online al menos los juegos de tenis que son los que yo más controlo de fútbol no sé tanto como debe ser el modo un player del fifa pero al menos en los juegos de tenis yo creo que todavía hay bastante que mejorar en respecto a las inteligencias artificiales de la computadora y que son juegos que se disfrutan muchísimo más jugando contra alguien que sepa del deporte o no ya que sepa del deporte sino que al final con un humano que pueda pensar lo que hace es un juego que tampoco te requiere lo bueno que tienes que no tienes estoy seguro que gente que no le guste el tenis disfrutar igualmente de este juego es como un virtua tenis es decir es un juego que al final no tiene por qué gustarte el tenis para disfrutarlo y que te engancha por la jugabilidad por lo fácil que has de jugar y ya me he puesto unos cascos para controlarlo también un poquito más y vamos a pasar al siguiente jaime estás por ahí si estoy aquí pues si te parece bien vamos a cambiar al tuyo vale pues yo os traigo pues el inicio de una saga que de vosotros o mucha gente pues adora y la tiene idolatrada no esa saga es parodios muchos no lo saben pero comenzó la noche que es como muchas otras sagas como por ejemplo goberman o metal gear o puyo puyo etcétera etcétera y bueno es un juego que es muy difícil de encontrar la verdad es que hay muy poquitas existencias yo lo compré en japón por una casualidad después de estar casi tres años buscando y bueno aquí sé que os gusta verlas los estudios y no nos instrucciones con instrucciones se valen 300 euros entonces claro es un juego exclusivo pero bueno a mí a mí la verdad es que las pago por un cartón o por un trozo de papel por 100 euros más porque me parece realmente a mí me vale y como a mí me vale pues ya bueno tengo que decir que este cartucho que veis aquí este cartucho de Konami fue un juego hecho para MSX 1 tiene muchísimo mérito en el año 1988 y no ha salido de Japón no fue publicado fuera de las fronteras pues en Hipona y bueno todo esto es un poco hándicam porque hay hay textos que vienen en Japón pero bueno hoy en día circulan por ahí traducciones para el mega flash rom o bueno para el emulador de MSX con traducciones a nivel que bueno facilitan un poco entender lo que lo que dicen a unos diálogos estamos hablando ya de un cartucho con una capacidad de un mega rom que ya empieza a ser memoria suficiente para meter grandes obras videojogiles y bueno como todos ya sabéis bueno el nombre de parodios no es casualidad ya que es la fusión de dos palabras que es la palabra parodia y la palabra granos de ahí lo de parodios no que sin duda Konami aquí lo que quiso es un poco putear a su a su mítica saga a través de este juego que ya sabéis todos porque tiene situaciones realmente muy irrisorias muy simpáticas y bueno muy cachondas es un juego muy cachondo así estará la palabra que mejor definiría este maravilloso parodios como digo iniciador de una saga eterna una saga que no hace mucho vi un análisis en retro gamers en la revista y bueno hablaban bueno maravilloso estamos hablando de un juego con seis fases que tiene como siempre Konami pues detallazos como meter tres bonus stage dentro de lo que son esas seis fases como siempre Konami en MSX haciendo todavía más grandes los juegos más complejos mucho más atractivos que en otras plataformas algo importante dentro del juego es la gran variedad de personajes que podemos elegir para poder jugar con con ellos ¿no? El famoso pulpo que yo supongo que todos vosotros jugasteis a parodios ¿no? Sí, sí. El famoso pulpo está también Temptarón que es el pingüino de Penguin Adventure y seguro que también conocéis sobradamente Popolon de Nightmare el personaje principal de Nightmare y también aparece lo que es la Big Viper maravillosa también nave de Gradius o Goemon que también es otro personaje de un videojuego muy conocido de Konami ¿no? Estamos hablando de un shooting up de corte horizontal y el sistema de armas pues lo hereda directamente lo que es Gradius con los power ups y seleccionando bueno en la barra que aparece siempre en la parte inferior pues las armas que más nos convengan en cada momento. Aquí se introduce un power up especial ¿no? que es una campana. Esta campana nos dará aleatoriamente según el color con el que esté en ese mismo momento que la cojamos que podemos cambiar por cierto disparando sobre ella pues un power up diferente ¿no? Entonces de una forma aleatoria. Entonces también es una novedad que se agradece. En tema sonoro como no introduce el SCC. Otra vez estamos ante un sonido de recreativa en un MSX. Es una pasada escuchar la banda sonora ¿eh? Y sobre todo a 60 tercios. Yo recomiendo a todo el mundo que lo escuche a 60 tercios porque se reproducen partituras de la música clásica con una calidad realmente aprovechando esos 8 canales polifónicos a pleno rendimiento y es brutal ¿no? El conjunto. Y a nivel gráfico pues el VDP de ese MSX1 tan humilde pues rinde brutal ¿no? Brutalmente ¿no? Porque el colorido es excepcional. El diseño de niveles también es fantástico. Y el diseño de los sprites de los personajes de los enemigos de los de los bosses finales que son enormes pues es que volvemos a estar ante una maravilla una barbaridad que tenemos que recordar como siempre que estamos ante una máquina muy 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 humilde ¿no? Que es el MSX1. Y conseguir estas cuotas de calidad pues realmente a veces te preguntas de por qué con tan poquito se podía hacer tan grandes cosas como videojuegos como esto ¿no? Que es un ejemplo ¿no? Y hoy en día que a veces pues que con las prestaciones que tienen las máquinas pues a veces pues dices tú que te preguntas que cómo se pueden hacer estas cosas tan tan asquerosas ¿no? O tan bajas de nivel ¿no? Teniendo en cuenta lo que pagas por un videojuego, lo que pagas por una máquina y las características técnicas que en los equipos hoy en día que son brutales, bueno me entendéis ¿no? Sí, sí, sí. Y totalmente de acuerdo. Que no lo entiendes ¿no? Por eso que lo que digo siempre, lo que digo mis alumnos muchas veces que hace más el que quiere que el que puede ¿no? Y es así ¿no? Es así. Y bueno, sobre todo lo que puedo definir para finalizar este breve análisis de parodios es la influencia ¿no? Que llegue incluso hasta nuestros días. Versiones para Recreativa, versiones para Playstation, versiones para Saturn, miles de versiones y su herencia todavía hoy en día podemos disfrutarla pues sobradamente. Y hasta aquí la reseña ¿no? que quiere hacer de este parodios que para mí es necesario pues hablar de él porque es una de las obras, podemos decir, uno de los puntales que dio nacimiento a lo que es la cultura videojueguil en casa y que ha llegado hasta hoy en día ¿no? Ya está. Muy bien. Yo coincido contigo en, bueno, en todo pero especialmente repitiendo lo que he dicho con el juego antes de Adri es como un juego que dices si ya hay muchos otros juegos iguales ¿por qué me vicio más a este? O sea, este lo que es el gameplay y lo que es el game design otra vez hacía de que el juego fuera muy divertido y muy diferente dependiendo de las naves que te cogieras. Si te cogías un tipo de nave tenías un tipo de ítems y un tipo de jugabilidad, si te cogías otra nave era diferente. Aparte del mimo ¿no? El mimo con el que habían hecho el juego era una pasada. O sea, tú escuchabas las partituras y es que realmente la gente no se puede llegar a imaginar lo que es un MSX en realidad. Un MSX en realidad es, o sea, piensa que una Master son 8 bits y una Nintendo son 8 bits y la MSX era un 8 bits. Y dices ¿cómo puede hacer eso? O sea, realmente ves que bordaban la programación y exprimir la máquina hasta el límite y que todo tenía una calidad realmente abrumadora. O sea, que también defendiendo un poco a día de hoy, los juegos son tan complejos que muchas veces exprimir el hardware es... Aquí se trabajaba a nivel de ensamblador y se trabajaban unos niveles que hoy en día es literalmente imposible. O sea, si intentas hacer un juego a día de hoy en ensamblador, pues puede que a lo mejor entre 500 y 600 años llegues a acabarlo. Y como mínimo tengas un millón de personas trabajando, porque no es viable. No es viable, no es viable. Es mucho más fácil hacer todo, porque las herramientas... Claro que es otro tipo de... Es que no estrujan. No, 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 pero es que las herramientas llegan a un punto en el que una herramienta equivale casi, casi por decirlo de alguna manera y simplificando a un molde. O sea, si te lo picas, si quieres exprimir, tienes que picar y cuanto más bajes... O sea, porque no es lo mismo, te lo digo como programador, no es lo mismo programar en C Sharp que programar en C, que programar en ensamblador. Entonces, cuanto más vas bajando, mucho más exprimes. Pero cuanto más vas bajando, mucho más tardas. Es lo que hablabas otro día de EUROSOFT, que tú comentabas, de que, claro, que las herramientas eran cada específico para cada máquina, que la dificultad... ¿Te acuerdas lo que hablabas en el programa anterior? Claro, claro, pero porque programaban en ensamblador. Entonces, claro, o sea, no puedes hacer lo mismo hoy en día. No, pero la verdad, tampoco el tema no es ese. O sea, no es el tema de sacar un 100% de una Play 3 o de una Play 4, o de programar en ensamblador. El tema es de que, aquí, abriendo el programa en ensamblador, teniendo muy pocos megas y... Exacto. Se hacían cosas mejores que ahora con muchos más recursos, ese es el tema. Sí, sí, sí. Ahora que tienes los recursos, y te cuesta mucho menos, porque... Yo creo que la culpa es de las compañías, y también depende de qué compañía hablamos. Porque, al final, sí que es verdad que yo creo que hay muchas compañías que han decaído muchísimo en el tiempo. Konami, por ejemplo, una de ellas. Dices, qué pena, viendo esto, la cantidad de sagas y de licencias que tienen, desaprovechadas, ¿no? Que tienen en el olvido. Ahora han recuperado Bomberman, ¿no? Pues, a ver si recuperan, si recuperan para hoy. Yo creo que se ha masificado tanto el negocio, que al final es demasiado comercial. Antes se hacían más juegos para jugadores, de alguna manera, para gente que disfrutaba juegos. Que pasa, ahora se hace un juego, ese juego triunfa, vende millones de unidades. Entonces, ¿para qué cambiar muchas cosas si ese juego ya vende millones de unidades, no? Se hace un pequeño añadido, se hace una entrega cada año, es decir, corriendo para que haya unos plazos. Lo que no quiero decir es que yo no voy a caer en el tópico de lo que, lo de antes siempre fue mejor, eh, cuidado. No, 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 pero es lo que ha dado. Estoy diciendo lo que acaba, lo que dijo Víctor es exactamente lo que quiero decir, ¿no? Que, claro, que hoy en día con todos los recursos, bueno, una comparación un poco injusta a lo mejor, ¿sí? Pero es lo que comentaba Víctor. Sí, sí. Sonukai desde Twitch nos dice que también se ponía más cariño antes, ¿no? Ese es el tema. Y se pensaba en el jugador más. Sí. Y a Calmamilla le crea atención los colores. Sí, claro, porque son... La paleta es mucho más limitada. Es más limitada. Pero yo sigo diciendo lo mismo, o sea, yo sigo diciendo que, por un lado, o sea, lo importante siempre es lo mismo. Es el mismo que ha habido en ese juego. Luego también, si ya nos vamos al apartado técnico, también sigo diciendo que es mucho más difícil hoy en día exprimir. Sí, sobre todo porque cuando tú exprimes una plataforma y realmente sacas ahí un potencial gráfico, sonoro y todo por encima de lo normal, es cuando te dedicas solo a ella. Por poner un ejemplo, cuando tú veías un juego en cualquier consola que era multiplataforma, normalmente veías el nivel máximo, tanto gráfico, visual y todo, a un nivel. Pero cuando veías un título exclusivo de Super Nintendo o un título exclusivo de Mega Drive o un título exclusivo, veías que ya se disparaba. Y decías, pero ostras, esta consola no podía llegar hasta aquí solo. No, porque como la desarrolladora solo se ha dedicado a esta máquina y ha trabajado a un nivel bajo, como solo tenía que programar para esta máquina, claro, entonces puede... Es lo que pasa, por ejemplo, con el Uncharted, es lo que pasa con el Uncharted, es lo que pasa con el Datura Live en su momento, o sea, es un hecho. O sea, y se ha demostrado mil veces que cuando programas para ese sistema solo, o sea, es imposible, y yo te lo digo ahora, es imposible que el Uncharted, por ejemplo, se pudiera hacer y tuviera nivel que tiene ahora, y que ha tenido en Play 3 en cada parte, si hubiese sido multiplataforma. Pero seguro, es un hecho. No, no, ¿sabes por qué? Si tú haces un juego que en una consola, un Charted, por ejemplo, le dicas, y solo lo saques para una consola, y es económicamente viable. Si lo sacas para dos, aunque no aproveches nada, solo aproveches el apartado de diseño y la programación la hagas desde cero para hacerla, como dices tú. Si te van a hacer un port, ¿no? En vez de hacer un port, lo hagas desde cero para que sea optimizado esa máquina, o sea, si haciéndolo, o haciendo uno, ya es económicamente viable, haciendo dos, es económicamente viable igual. Lo único que intentan aprovechar demasiado haciendo port, intentan aprovechar demasiado... No entiendes como la programación, no, no va así, no va así, no va así. Pero, no, es que son dos perspectivas, porque claro... No creo que sea una cuestión de programación, es una cuestión de lógica. Es una cuestión de programación, o sea, necesitas destinar un equipo a esa plataforma, de hecho, hasta el punto en el que hay veces de que hay compañías que subcontratan otras compañías para que hagan el proyecto. El Call of Duty 4 lo hicieron dos equipos diferentes. Sí, verdad. Por ejemplo, el 360 Play 3, pero me refiero a eso... Y sale económicamente viable. Sale económicamente viable, pero ninguno de los dos está exprimiendo a saco, está haciendo el juego directo a tomar por saco y sin exprimir, porque no tienen tiempo. Tienen un tiempo súper limitado, que es por eso que los juegos han ido bajando, porque tú lo ves claramente. El Call of Duty 4 que se desarrolló para PC, que se dedicó única y exclusivamente a Infinity Ward a hacerlo, tiene un nivel brutal. Los otros, no, los otros lo que hicieron fue tirar del material que ya había hecho, portarlo, pero porque la potencia de las plataformas era superior y tira millas. O sea, me refiero, no se puede hacer lo mismo, tienes que dedicarlo. Exacto. No, pero tienes que dedicarlo. Pero es que no lo hacen. No lo pueden hacer. Es un problema de recursos. Es un problema de que lo hacen por un tema de gastar menos pasta. Lógicamente. Pero porque no sea económicamente viable. Porque cuando lo hacen por una consola, lo es. Vamos a dejarlo aquí, que es un tema bastante complicado y complicado. Y vamos a continuar. Pues bueno, básicamente... Míralo, ahí está. Este, como podéis ver, es viejo de cojones. Hablando de gráficos... Sí, 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 sí. Este juego es de... no sé ni qué año es, porque es viejo de narices, del ochenta y poco. Es, para mí es muy mítico, porque básicamente es el primer juego que tuve y el primer juego que jugué. El primero de todos, de todos, de todos. De hecho, fue un poco frustrante, porque la primera vez que lo vi, lo conectamos y no tenía pad y no podía jugar. Y pude ver el juego, pero no lo pude jugar. Sí, fue... Sí, básicamente, os explico un poco la historia. Fue... Un día estaba en casa de mi tía y tal. Y dije, ah, no, vamos al banco que me tienen que dar un regalo. Y fuimos a la casa de paredes y le regalaron el Commodore Big Vente. Aquello que hacían en la época, ¿no? Que te daban una vajilla o un seque, un parabos. Pues regalaron un Commodore, ¿eh? Y bueno, lo trajo Casilo con el cartucho este. ¡Omega Grace! ¡Hostia! Y yo flipando de pinillos. Guaya, un juego de naves ahí con una música parecida a la Guerra de las Galaxias. Con el espacio ahí, una pasada, unos graficados. Y yo ahí con unas ganas de jugar, con el tiempo. Con el tiempo conseguí un... No, un patún joystick. El Quick Shot. Quick Shot Turbo. Lo tengo aquí, ¿eh? El negro, el negro. Sí, sí, sí. El súper mítico. Y... Y lo disfruté un montón, la verdad. Fue el primer juego que tuve. Con ello... Tiempo de tiempo, con ese ordenador. Fui ampliando la colección. Pasa que... No... No podía jugar porque antes era 64. Y no lo sabía. Yo había un Commodore y... ¡Hostia! Un juego de Commodore. Y luego no iba, no iba. Y realmente es el único juego que tengo de esa consola. Bueno, consola... Mi ordenador. Pero disfruto un montón. Y... Y me encanta. Me sigue gustando un montón. Además, la jugabilidad es muy curiosa. Porque... Es... Sigo... Sigo rebotando. Con la nave. Pero le puedes dar... Ir girándola. Y... Y... Encendiendo el... El motor de la nave. Y así. Direccionar... Entre comillas. Es un juego... Es un Asteroid Spawn. Porque... Sí, sí, sí. Yo no entendía la jugabilidad. Tiene una jugabilidad muy curiosa. Que es eso. Que... Tiene una parte de Arkanoid por el hecho de rebotar. Y... 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 Es... Es... Y... Es... Y aparte con la dificultad creciente. Es... Es muy curioso. Y nada. Como veis. Es un juego muy sencillito. Muy sencillito. Como... Lógicamente un ordenador tan... Tan... Tan viejo. Creo que es un ordenador de 20k. O sea... Big 20. Y... Y como... Simplemente como apunte final. Diré que... En el año 2009. Se salió una segunda parte. Que es Omega Fury. Que es como la versión avanzada de este. Pero básicamente... Es igual. Con... Con el nombre... A dos colores. Tiene... Cuatro colores. Por el nombre tiene que celestial. Sí, sí, sí. Y está muy chulo. Está muy chulo. Me lo cargo. Me lo cargo. Simplemente... Eh... Os digo que... 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 Que lo veáis. Incluso... Me... Me permite. O un día. O diez minutos. Os hago... Os enseño mi pequeña colección de comodores. Y ya está. El Magical Quest. Starving Mickey Mouse. De Super Nintendo. Eh... Iré muy rápido. Porque no tengo un juego de información. Eh... Pues nada. A ver. Este juego... En su día no lo jugué. Lo vi. Y... Siempre... Iba... Tras de él. Para poder... Comprarme. Y jugarlo. Y al final... Lo he tenido que... He tenido que tirar de... Para poder pasármelo. Y la verdad es que... Siempre tuvo muy buenas críticas. Y... Cuando... Yo lo jugué. Y lo pasé. Tuve sentimientos encontrados. Realmente es una pasada. Es una pasada. Está muy guay. Es muy chulo. Un... Un momentito. Que se está chafando la música. Un segundo. Ya. Ya lo tienes normalizado. Claro. Pues eso de que... El... El juego pues es un... Es un... Es un plataforma. Es de scroll lateral. Eh... La duración es... Corta. Fue una de las... De las pegas que tuvo. Que... Te lo puedes pasar en una hora. Eh... Que bueno. Para la época ya estaba bien. Pero... Capcom. 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 Mickey's Magical Quest. Eh... Bueno. El título original. De... En Japón. Del juego. Era... Mickey no Magical Adventure. ¿No? La aventura mágica de Mickey. Y aquí salió con un... Un megapárrafo que era... The Magical Quest starring Mickey Mouse. Vale. Salió en físico. ¿No? Lógicamente. En el 92. En Japón. Por el 93. En el resto del mundo. Muchos años después. Sacaron un remake. En Game Boy Advance. Y bueno. A un... Teniendo un... Un hardware... Ligeramente inferior. Fue muy resultón. Y le incorporaron novedades. Eh... Eh... Participaron unos... Realmente me sorprendió la cantidad de gente que participó en el juego. O sea. Que yo llegué a contar... Buscando información. 25 personas. ¿No? Para... Para un juego de Super Nintendo. Eso es una pasada. O sea. Es mucha mucha gente. Y... Bueno. La crítica reaccionó bastante bien. ¿No? En plan de... Es una pasada. O sea. En su época gráficamente. Era lo mejor. O sea. Cuando salió. O sea. Fueron un animes. Todos los que lo que te acaban bien y mal. Fue de... No, no. Este juego gráficamente es la leche. También en el aspecto sonoro. Era una pasada. O sea. La banda sonora era preciosa. Los efectos de sonido están muy bien escogidos. Pero ya te digo. Los únicos dos fallos que tenía era de... Era muy fácil. Era muy fácil. Era muy fácil. Eh... Porque a la que tuvieras un mínimo de experiencia jugando en plataformas. O si hubiese jugado un Mario. O si hubiese jugado un Sonic. Este juego. O sea. Te lo pasabas en un Fly. Y... También el... El... O sea. Sobre todo lo que he dicho. No. La duración. Es que era una hora. O sea. La mínima que jugar un poco bien. Y rapidito. Te lo pasabas en una hora. Y te quedabas como... Era como un codito sin interruptor. ¿Sabes? Entonces. Nada. Te digo. Las puntuaciones. Era de notable alto para arriba. ¿No? O sea. Game Rankings. Le dio un 8,5. Sobre 10. Electro Mickey Mouse. Un 9,9. Sobre 10. Game Spot. Un 6,6. Ingenio. Un 6,6. Nintendo Power. Le dio un 4,1. Sobre 5. O sea. Realmente. Las notas eran muy altas. Como Mickey y Goofy. Están ahí en un parque. Jugando a béisbol. Bueno. Las notas de la pelota de béisbol. Y Fruto la está persiguiendo. Pierden la pelota. El perro va detrás de la pelota. Desaparece. Mickey empieza a buscarlo. Y... Total. Acaba cayendo. En... Por un precipicio. Rebota en una planta. Va a salir a tomar por saco. Y... Aparece en un mundo alternativo. ¿No? Que dicen lo más normal. Una especie de alicia en el País de los Maravillos. ¿No? Sí. Como una alicia en el País de los Maravillos. ¿No? Es... El tío... Es... Está... Pues sí. Es muy parecido. Eh... Te encuentras ahí en un bosque frondoso. Pulgones de metro y medio. Que calzan un 36 y llevan guantes blancos. O sea. Lo de siempre. Eh... Hay unas manzanas enormes. Hay unos tomates que parecen como una cabeza. Está... Está todo muy bonito. Es muy... Muy particular. Muy... Muy Disney. Muy Disney. Todo... Todo muy chulo. Y nada. Te encuentras ahí un mago. Te explica de que... El rey que hay... En ese rey... En ese... En ese mundo. Pues... Eh... Es un tirano. Y que le gusta pues... Dar por saco a la gente. Y nada. Pues que... Iba paseando por ahí. Vio el perro. Y dijo... Mira, me lo llevo. Porque así sé que voy a darle por saco a alguien. Total. Que... El tío se lleva al perro a su castillo. Que está... Pero... Pero... Pero vamos. Pero muy lejos. Que dices... ¿Qué hacías por aquí? ¿No? O sea... Te envalentonaste y poco más te sales del continente. Y nada. Pues tienes que recorrer el camino hasta llegar al castillo. Pero... Eh... La diferencia entre... Entre la versión de Super y la versión de Game Boy. Es que en la versión de Game Boy. Le añadieron un personaje nuevo. Que puedes escogerlo al iniciar. Que es Mini. O sea... En el Super se lo puede jugar con Mickey. En la Game Boy puedes jugar con Mickey y con Mini. Eh... Se curraron el... Claro. Hacer el Sprite con todas las animaciones para... Para la Mini. Y... Y... Incorporarla en las... En las cinemáticas. Porque hay cinemáticas. Que mezclan pues... Y las ilustraciones estáticas con... Con... Con Sprites de... Del juego. Y... Aunque la historia realmente empieza muy bien. Y parece muy completa. La única pegada que le encontré. Que le encontraron también la crítica. Fue el hecho de que... Como que... En los primeros minutos. Parece que vaya a ser muy compleja. Pero muy rápidamente desaparece. Desaparece. Y ya casi no hay diálogos. Ya casi no hay personajes. Y de golpe... De final. Y te quedas como... Porque te estaban como preparando un lore. Un trasfondo. O sea... Se quedaban como cortos. O como a medio desarrollo. O algo así. A mi me dio la sensación... Por... Por varios puntos que tocaré ahora corriendo. Eh... Hay... Pues... En el modo Super Nintendo. Solo hay modo de juego. Que es el modo historia. En cambio... En Game Boy Advance. Lo chulo es que... No solamente hay modo historia. Y que tienes a mi que a mi. Sino que además... Tiene un modo dos jugadores. Si tu cogías y conectabas la... Dos Game Boy Advance. Con el cable link. Eh... Habían cuatro minijuegos para jugar. ¿No? Eran rollo competitivos. No era cooperativo. Entonces... Habían dos que era de... De puntuación. Y dos que era de carrera. ¿No? De a ver quién llegaba antes. Y lo chulo. Una anécdota que Felipe dijo. Hostia. Muy bien hecho. Era de que... Podíais jugar a dobles con solo un cartucho. O sea... El que tuviera el cartucho. Le hacía un volcado de las partes que iban a jugar al otro. A la RAM. Y... Y podías jugar con solo... Solo con que uno tuviera el juego. Ya podías jugar los dos. Entonces... Nada. Pues eso. Hay tres niveles de dificultad. Eh... Eh... El sound test. Que es lo que a mí me mola. Ponerme a escuchar la música. No. No puedes. En su... En... En Game Boy Advance puedes salvar. Cosa que en Super Nintendo te lo tienes que pasar del tirón. Pero que bueno. Con lo poco que dura. Pues tampoco te... Tampoco te... 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 Seguiro. Meantís. Aquell criminal Tomorrow Starring Mickey Mouse. Corporal Camera Me�mer. Que salio en el momento. Entonces... Como que podies pasar objetos y taba ventajas. O sea... Bueno... Mira. Esa... Esa conexión. Estaba chula. Porque te habría. O sea. Te fomentaba que compraras por otros juegos. Y... Nada. Pues la forma de jugar. Pues era muy Super Mario. O sea... O sea. Pues ia vivir. a un Mario, era un Mario, o sea, porque pues eso, caminabas, no podías correr de forma manual, corrias de forma automática, o sea, tú caminabas normal, pero si había una bajada, entonces empezabas a acelerar e ibas corriendo. El salto era muy, está muy bien hecho, era muy preciso, y si caías en el agua, pues podías nadar, ¿de acuerdo? Podías bucear. Entonces, en el tema de las dinámicas y las mecánicas del juego, lo que me gustó es que puedes interactuar mucho con el entorno, o sea, hay muchos objetos para cogerlos, que normalmente se reducen a lo cojo y lo lanzo, o sea, todo lo tira este hombre, pero sí que puedes coger muchas cosas, saltas encima de un enemigo, lo aturdes, lo coges, lo tiras, hay una manzana, coges, la pidas, la tiras, hay un tomate, coges, lo pidas, lo tiras, te agarras y vuelas, o sea, que aunque solo tirara, había mucha variedad, ¿no? Hay varios tipos de bloques, por ejemplo, tienes corazones, ¿de acuerdo? O sea, solo con un toque no digna, sino que tienes tres oportunidades y tienes unas pocas vidas. Luego hay, también si buceas, pasa un poco como Sonic, o sea, si buceas y no sabes a respirar, te pierdes un corazón y si quieres todos los corazones, te ahogas. O sea, no es como Mario, que era infinito, ese hombre era anfibio, o sea, iba abajo, iba nadando y no pasaba nada. No, como Axe Kid. Correndo, club, 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 y ya está. Eres frío por la branquia, quarter wall. Entonces, pues nada, había varios momentos en los que te daban trajes, que este era uno también de los momentos guapos estelares del juego, que te daban un traje y el traje te daba habilidades nuevas. Como mínimo, los trajes tenían una habilidad extra. Algunos tenían dos y tal, algunas pasivas, otras activas. Habían habilidades que te consumían energía, ¿no? Tenías una energía, entonces, cuantas más veces lo usaras, se iba agotando y no se recuperaba sola, ¿de acuerdo? Así que tenías que ir encontrando por ahí objetos que te recargaran la energía de ese traje, porque cada traje tenía su propia energía. Entonces, por ejemplo, hay un traje... Claro, no quiero especificar ni los trajes que eran, porque no quiero hacer spoiler, pero quiero comentarlo. Por ejemplo, hay un traje con el que lanzas magia, ¿no? Y... Sí, ya, bueno. Ya, ya, es que el gameplay de allí, pero dice, bueno, es un mago. Es un... Te dan el traje de mago y entonces, pues nada, puedes lanzar como una especie de proyectiles mágicos, puedes cargarlo y entonces si lo lanzas te quita, o sea, quitas más. Lo que pasa es que gastas más energía. Puedes cambiar automáticamente, o sea, puedes cambiar con un... Con el R y el R, seleccionas el traje, ¿de acuerdo? Abajo y con... Y con el botón A te cambias de traje. Sale una cortinita y es un momento. Es muy chulo. Lo chulo es que además, con el entorno otra vez, si tenías un traje u otro, te permitía... Te permitía hacer cosas extra. Habían objetos que a lo mejor si tú pillabas y le lanzabas un came, pues resulta que no lo eliminabas, sino que te abría algo o a lo mejor se activaba y podías usarlo como una especie de vehículo, ¿no? De alguna manera. También el traje este de mago te permitía respirar bajo el agua indefinidamente, o sea, que eso era... Eso te abría muchas posibilidades de explorar, porque no era un metro de Italia, ni mucho menos, porque no podías volver atrás, pero sí que tenía un punto de exploración para hallar habitaciones ocultas, que te podían permitir, pues, encontrar monedas, porque además habían tiendas ocultas y te permitían comprar objetos extra que había algunos que eran realmente muy cañeros, como por ejemplo, corazones extra, que dices, ¡oh, tengo un toque más! O aumentarte la barra de energía, de los trajes que gastaba el que tuvieran energía. También había otro que te permitía... ¿Ves? Aquí te lo tiré bajo el agua. Había otro que era de bombero, que te permitía proyectar agua con una manguera, y claro, te podía servir para apagar enemigos o para apagar fuegos en sitios... ¿No puedes hacer eso? Sí, sí, pero está mucho eso. Claro, es que esto es lo que moraba de este juego, que estaba muy bien pensado para decir, ostras, es que realmente no se reduce a saltar y eliminar enemigos, sino tiene puzles lógicos, tiene habilidades que te permiten, entonces, pues, pensar, ostras, es que puedo hacer esto, o puedo hacer lo otro, o puedo llegar aquí. O sea, eso está, el gameplay, es un gameplay, o sea, el game design está muy bien hecho, está muy bien hecho. Luego hay otro que te permite, hay un traje que te permite lanzar un gancho, ¿de acuerdo? Y este no gasta energía y te permite, pues, agarrar objetos, agarrar enemigos... Mira, pantalla secreta, ¿sabes? Y creo que es una tienda, o... Sí, ves, una tienda, te permite pillar ampliaciones, te permite pillar un corazón extra, o sea, habían seis fases. Cada fase tenía entre tres, cuatro pantallas, cuando llegabas a la mitad de las fases, te parecía un middle boss, y cuando llegabas a la última pantalla, te parecía un final boss. O sea, que habían bastantes enemigos chungos, ¿no?, que se salían de lo normal. También comentar que había una infinidad de enemigos, o sea, yo llegué a contar de, o sea, de tipo de enemigos, de enemigos del montón, habían como veintipico, o sea, veintipico largos y decían, madre mía, o sea, había enemigos que solo parecían una pantalla. Y, madre mía, o sea, que, que, que desperdicio, entre comillas, de recursos, por la cantidad de enemigos que has diseñado, pero que no hay suficientes pantallas como para que los estiman y te lo pases guay. Y la única cosa que yo no encontré en la pega es el hecho de que tienes un tiempo limitado. Tienes un tiempo limitado y, como no te pases la pantalla en el tiempo, pues, pum, mueres. ¿De acuerdo? Pero bueno, está muy ajustado, o sea, como no te vayas ahí y me voy a explorar, pues, puedes coger y, y disfrutar de mirar un poco y experimentar y hacer cositas. El juego era muy fácil, la interfaz era muy bonita, te estaba ahí, te lo mostraba todo. Y nada, pues eso, el apartado gráfico, aunque solo tuviera dos planos de scroll, o sea, en el que te desplazabas y el fondo, veías, veías que sacrificando scroll para la caja lax, tenía mucho detalle, estaba muy por encima de la media, ¿de acuerdo? Porque tenía, tenía realmente un ultra detallismo en, en, en la cantidad de spray y cómo estaba construido el escenario, que era una pasada. Además, las temáticas de los, de las pantallas eran muy diferentes, ¿no? O sea, entre fase y fase, había varios tipos de bosque, había cuevas subacuáticas, en las que ibas como nadando, había la que eran de montaña, había pantallas de montaña exclusivas, cuevas volcánicas, castillos, pues, estaba muy bien. Muy guay, la paleta, la peleta gráfica, además, se nota que, que explotaba a la Super Nintendo a saco en la época, o sea, es muy, muy, muy viva, los sprays están muy bien animados, o sea, eso es una pasada. También los enemigos intermedios, y sobre todo los finales, son muy grandes y tienen, se mueven, o sea, ves que están muy bien aprovechados, no solamente son grandes y ya, sino que se mueven bien, aprovechan el entorno, y lo único que, la versión de Game Boy Advance, tuvieron que recortar un poco, porque el original está hecho en ocho séptimos, ¿vale? Y no cuatro tercios. Entonces, como la pantalla de Game Boy Advance Bunch era tres medios, que dices, pues, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no cogen siempre una misma proporción? O sea, pues, tuvieron que recortar algunos sprays y algunas cositas. Luego, bueno, pues eso, que lo que me alucinó en la versión de Game Boy Advance es que, claro, con Mini no solamente tuvieron que hacer los sprays de todo lo que hace Miki, sino que, además, los trajes también. O sea, los trajes realmente eran versión femenina de, si había un mago, había el traje de maga, si había un, pues, bueno, qué hacer más español, pero el bombero, había el de bombera, o sea, estaba muy guay, estaba muy guay. Aquí, una de las cositas que te quería comentar, Kike, que te va a saltar, a lo mejor, una lagrimilla, es de que, por ejemplo, Nachue Ueda, que es en este juego, que se encarga de los fondos... Sí, 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 Nacho, bueno, pero sí, aquí hay uno que es un tío y se le hace llamar a Ani, que dice, bueno, da igual, así, pero bueno, que es esto, pues, Nachue Ueda, eh, aquí hizo los fondos, pero, fue diseñador de personajes de Little Nemo, tu juego. Hola, lo es. Sí, 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 también Yoshifumi Onishi, ¿vale? Eh, hizo aquí los personajes, pero en Little Nemo, hizo también diseño personajes, aquí, eh, Yushi Ishihara, eh, en este juego hizo personajes, pero, eh, también participó en este juego, ¿no?, en el Little Nemo, y también, bueno, Felipón, eh, se encargó de todos los Mega Man Battle Network y de los Legends, ¿vale?, siendo diseñador, y en el apartado sonoro, que, pues, lo guardaron bastante. También me sorprendió el hecho de los efectos sonoros, que ves que están muy bien integrados, que no te cansas de escucharlos, ¿sabes?, que pueden ser, muchas veces, juegos en los que o es estridente, o te raya después de haberlo escuchado un par de veces, y dices, madre mía, lo voy a tener que escuchar todo el resto del juego, aquí no, está muy bien, ni se comen la música, pero se escuchan, está muy currado. Y, también, eh, la Mari Yamaguchi, ¿no?, Mari para los amigos, que es como se hace llamar en el juego, eh, participó en el UN Squadron de Super Nintendo, como diseñadora de sonido, en el Super Golds and Ghosts, haciendo la música, en el Grid of Fire de Super Nintendo, componiendo la banda sonora, y en el Final Fantasy, sí, 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 o sea, una, una muerta de hambre y una perdía, ¿sabes?, e hizo esta la música también del Final Fantasy 2. Tatsuya Nishimura, un tío, pero que se hace llamar Anny, eh, 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 éste se encargaba más del apartado sonoro. En este juego, tanto Mari como Anny, hicieron tanto la música como los efectos de sonido, però, eh, Tatsuya, este hombre, el Anny, se centró más en en el apartado sonoro. En Steel Fighter 2 fue diseñador de sonido, en Breath of Fire también hizo efectos de sonido, en el Aladdin de Super Nace hizo efectos de sonido, en Megaman 7 era compositor de sonido. Y bueno, comentar que en la Game Boy Advance, como el hardware de sonido era inferior, pues bueno, reconoces las melodías pero no tienen el nivel de Super. Es un poco inferior. Y nada, comentar también de que en el apartado de producción me hizo gracia porque el asesor ejecutivo Tokura Fujiwara alias Profesor F, aquí fue asesor ejecutivo pero en el Little Nemo, fue productor también, fue productor ejecutivo. Y Tatsuya Minami, que fue el productor en Game Boy Advance, fue el game designer en Little Nemo. O sea que dices, ha habido peña que dijeron, tú moraste, porque ya te digo de que el Little Nemo de NES es una pasada, los aprovecharon de una forma u otra en el Magical West. De otra manera, también hay que tener en cuenta que en aquella época las plantillas tampoco las están tensas en las compañías. Capcom sí, porque yo te digo de que si tú, por ejemplo, porque no he puesto ni toda la gente, ni he puesto todos los juegos que han hecho, pero si tú tenéis la plantilla de Capcom solamente, por ejemplo, en los años 80 o 90, hay un juego de personas que a lo mejor habían participado en tres o cuatro juegos y piensa que Capcom hizo muchos juegos. Era una de las más grandes de la época. Capcom hizo muchos juegos, o sea, no te creas que reaprovechaban tanto, reaprovechaban básicamente... Hay una sensación porque claro, lo comparas con los tiempos de oro, que hay tanta gente, incluso externos, gente, no sé. Sí, sí. ¿Empiezo? Dale, dale. Sí, no, lo que pasa es que me toca volver a hacer del abuelo cebolleta y contar mi batallita y las sensaciones que me ha transmitido el juego hoy. El mundo disco de la Play 1, el primero. Entonces, lo que sí, antes de empezar el juego, me he obligado a hablar un poco de un autor, de un escritor, que para mí es el escritor. Terry. Sí, así es palabra grande, el escritor. Terry Pratchett, Terry Pratchett, nació en Beacon School en el 28 de abril de 1948 y fue un escritor de fantasía y ciencia ficción. Las obras más conocidas son la serie de mundo disco, aparte de que ha escrito novelas, relatos y ha colaborado en la serie de los guiones de las adaptaciones de las novelas. Fijaos que ha vendido más de 70 millones de libros en 37 idiomas, el segundo más vendido después de la JK Rowling. Sí, sí. Bueno, el tío escribe, ahora explicaré un poco lo prolífico que era. Empezó a estudiar en una técnica, pero más tarde en camino a su estudio, al periodismo, y ya había escrito varios relatos cuando entró a trabajar en un pequeño periódico. En el 71 escribió La Luz Fantástica, que es la continuación del primero. Con la fama que fue cogiendo este hombre, en el 87 decidió abandonarse en el transnuclear y dedicarse únicamente a escribir. En el mismo año firmó un contrato, creo que fueron para 6 novelas más y a partir de ese momento no paró, no paró, no paró de escribir. Fue muy prolífico. Terry Pratchett escribió, esto tengo que leerlo porque lo tengo que apuntado, la siguiente novela sobre el mundo disco en tiempo récord. Escribió, Brujería en el 88, Piromides en el 89, Guardia, Guardia, muy buena en el 89. Eric en el 90. Todos estos son novelas que no son panfletos, son novelas grandes. Hemos dicho Eric, Imágenes en Acción en el 90, El Segador en el 91, Brujas de Viaje. Yo he estado más de una vez cada vez que lo vuelvo a releer a punto de orinarme encima en el 91, buenísima. Dios en Menor en el 92, Lores y Dramas en el 92, Hombres de Almas en el 93, Soul Music en el 94, Tiempos Interesantes en el 94, Mascarada en el 95, Pie de Barra en el 96, Papá Puerco, Lectura Obligada en el 96, Voto Abril en el 97, España en el fin del mundo en el 98, Carpetivo... Puedo seguir así hasta el 2011. Sí, sí. Bueno, hasta aquí genial, pero todavía he explicado un poco cómo son las novelas. Son una parodia de las novelas de fantasía heroica y de espada y brujería de las que yo creo que nos gustan a casi todos los que estamos ahí. Trata además, da igual que meta Conan, que meta Tolkien, todo lo trata con comedia, con risa. Utiliza la fantasía para hacerte una mezcla de comedia, filosofía humana-satística, chistes matemáticos, juegos de palabras... Te mete con la filosofía, la religión, la vida, el sentido de la verdad y por encima de todo está como escribes. En todos los momentos que estás leyendo sus libros, tienes la sensación de que es el mismo el que te está contando las cosas. Y utiliza un sistema casi cinematográfico de fundido a negro, de cambios... Es muy raro que utilices el sistema de capítulos a la hora de contarte las historias. Y luego, aparte, tienes las famosas notas de la pide página que siempre te hacen una malquica para comentarte algo explicándote lo que ocurre en ese momento, que a veces son hasta incluso mini historias por sí mismas. Tiene goza de unos personajes increíbles y lo hace muy tuyo en sus novelas. Y... A ver, cómo darle un poco la explicación. Partiendo de la base de que todo se desarrolla en un mundo redondo con forma de pizza que se encuentra sobre cuatro elefantes, que a su vez están encima de una gran tortuga espacial, podría hacer un poco la idea de lo lógico y lo coherente que es el mundo en el que movemos. Hay una anécdota que me gusta mucho en uno de los libros en el que hay un grupo de científicos en la cornisa de la pizza del mundo, que bajan con una serie de poleas y están estudiando a la tortuga porque la gente dice, qué tontería, vaya una tontería tratando de ver la tortuga, a ver qué es lo que ocurre. Claro, en teoría dicen que la tortuga va flotando por el espacio y se dirige hacia el grande sobe universal, el grande sobe, que ellos lo llaman el Big Bang. No sé, es súper gracioso. Claro, y los científicos están tratando de estudiar la tortuga porque llegado el momento del Big Bang, creo que va a ser importante el hecho de saber si la tortuga en la que tú estás es macho o hembra. A la hora de saber quién está encima y te va a destrozar tu mundo. Pero bueno, el juego, vamos al juego en sí. Mundo Disco es una aventura gráfica conversacional. de este tipo de point and click en las que va hablando con la gente y va poniendo situaciones, cogiendo objetos y tratando. Por cierto, todas las conversaciones, las preguntas, las respuestas, todo está doblado en inglés, pero bueno, está no solamente escrito, sino que doblado. Hubo una anécdota de una de las dobladoras del juego que se llamaba, no me acuerdo, no sé qué, Robins era el apellido, que decía que para el tema del doblaje tenía, no sé cómo se dice, los plots, el manual, lo que tenía que doblar, que lo apilaban en el suelo y los folios le llegaban a la cintura. O sea, había mucho texto, mucho trabajo. La aventura gráfica te pone en la piel de Rhys Queen, que es un mago cuyo único propósito en la vida es seguir con vida. Parece ser que es muy bueno en eso porque también al parecer el universo se ha decidido a desafiarlo continuamente. Vale, entonces, la historia se basa de una manera libre, no literal, en la novela Guardia o Guardia. Que tanto el libro como el juego, la historia comienza en el que un grupo de conspiradores, de gente así siniestra con capucha y tal, invocan a un dragón en un mundo en el que no existen dragones. Bien. Y está aterrorizando la ciudad de Ack Morton. Tú, al ser el mago más prescindible de la Universidad Invisible, te encargas la tarea de deshacerte de la bestia. Tú lo manejas al mago, que ya hemos dicho que es un mago del 3 al 4, y era tan del 3 al 4 que resulta que no llegó a aprobar el examen para el título de mago. Así que las únicas actitudes que tiene como mago auténtica son una habilidad para quedarse dormido en medio del apocalipsis y un intento de supervivencia que ha ido puliendo a lo largo de los años de huir despavorido ante la vista del más mínimo peligro. O sea, un valiente en toda regla, un auténtico héroe de videojuego o de película. Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, tú... Bueno, además, una cosa. Yo recuerdo que este hombre solo sabía un hechizo. Sí. ¿Cómo? Solo sabía un hechizo, ¿no? Me suena. Este mago. Sí. Aparte, pero es que resulta... No, en la mente tiene un problema porque resulta que tiene cierta capacidad mágica porque tocó un libro que no debía de tocar. Y tiene un problema que si llega a desarrollarla, la lía mucho más buena que cualquier cosa que pueda arreglar. Se lo cargaba todo. Todo el plano de existencia. Pero eso es para que quieras leer los libros, lo dejo ahí. Yo no lo quiero tampoco decir. Bueno, durante la aventura, llévate compañero al baú, el fiel equipaje, que es un... Sí. Es el compañero que lleva la tarea, la ingrata tarea de llevar siempre la casa a cuesta y te va siempre siguiendo. Dicen que te sigue hasta las puertas de la muerte si hace falta. Y cuando se trata de guardar material, no tiene fondo, pero no tiene fondo ni él, ni su ansia homicida. Es un baúl con muchas patitas rosas, criminal, asesino, terrorífico. Y mola mucho. Me acuerdo de esto. El mundo de disco es una aventura gráfica con algunas características diferentes. O sea, solo puedes llevar dos objetos actuando en ese momento, aunque la mayoría las guardas en el baúl. Y bueno, tiene diversas vicisitudes y lo que hemos comentado antes del tema de cómo es este mundo del lógico. Hay veces que hay momentos en los juegos en los que tienes que volver hacia atrás en el tiempo y te enfrentas a situaciones que te ponen paradojas. Paradojas temporales que molan mucho. De la creación del juego, lo que sí tengo que decir es que, aunque el tema de aventura gráfica y el mundo disco parece ser que pega, hubo problemas para poder llevar a cabo el juego porque Terry Pratchett tenía la idea que todo lo que fuese relacionado con el mundo disco lo quería tratar con mucho mismo y que estuviese bien hecho. La compañía que desarrolló el juego fue Persec Entertainment y, según el fundador, Terry Pratchett ya había recibido ofertas de mucho dinero para hacer el juego, pero él siempre se había negado. Decía que las palabras suyas fueron que no le interesaba el dinero, sino que se respetase y se entendiese bien lo que era su trabajo. Pues en las primeras reuniones que tuvieron, el productor se ofreció a diseñar el juego antes de firmarla y lo diseñaron por completo. Se nos enseñaron a Terry Pratchett y él, pues no dudó, lo aceptó. Le llevaron por aquella época, le llevaron el trabajo para, él necesitaba el apoyo de una empresa grande para hacerlo, Persec Entertainment. Entonces lo llevaron a Sierra y en aquella época Kenny Roberta William, los que tenemos ya, peinamos canas y sabemos que eran los dueños y cabezas visibles de la empresa. Aceptaron llevar a cabo ese proyecto, pero tuvieron que pararlo porque parece ser que en aquella época estaban metidos en un rollo mundo MMO online que le estaba comiendo, sobre todo el tema de presupuesto, le estaban comiendo por los pies. Así que tuvieron que desechar el tema de Sierra. Después de eso varias empresas se interesaron en ello, incluso Electronitar, pero al final la que se llevó el gato al agua fue Sinosis, la famosa compañía del búho. Y luego más tarde se enterarían de que precisamente Sinosis fue una de las que le hizo una oferta gorda a Terry Pratchett y le dijeron que no. Pues a partir de ahí trabajaron el juego en sí. Hay que decir del juego que son pantallas fijas que tú vas, como funciona la naturaleza gráfica de aquella época, vas a ir interactuando con objetos, con personajes que te salgan y a partir de si lo vas haciendo bien o no te van abriendo la posibilidad de ir a otro sitio y al fondo del juego. Tienes que ir pensando en qué manera resolver los puzzles según los objetos, las personas que te van presentando. Los fondos del juego se crearon directamente de las imágenes de los libros y el diseño de los puzzles tenía que seguir la lógica de los mismos libros. De ahí que lo difícil que es por la absurdez de algunos. O sea, la absurdez de algunos puzzles de cómo conseguir ciertos objetos raya lo imposible. O sea, o lo sabe o te lo dice o porque es que no hay manera. Todo el juego, al igual que el libro, pero bueno, tenía que ir en consonancia. Todo el juego absolutamente fue como una mezcla de humor inglés del bueno de Terry Pratchett con los Monty Python y todo eso. Que de hecho algunos de ellos ponen las voces en el juego. Quisieron a John Criss y no participó. Y hubo un momento que hasta el propio Christopher Lee quiso ser el personaje de la muerte pero ya no pudo ser. Entonces, poca cosa más puedo decir. El juego es hilarante. Para mí es uno de los grandes clásicos porque es un juego que yo no me canso de vivir la misma experiencia. Incluso hay veces que me dejo un tiempo parado y vuelvo del principio porque te apetece vivir esas situaciones, vivir esos chistes. Entonces, te ríes, te ríes muchísimo. Yo es que a mí personalmente el humor inglés me gusta y soy muy fan de Terry Pratchett y tengo que reconocer que el juego me encanta. Y hay personajes, yo cada vez que salgo la muerte, yo es que me parto. Hay un bibliotecario, que es un gorila, que como trabaja el bibliotecario de la Universidad Visible, es la Universidad de Magia. Tuvo un accidente y se convirtió en mono. Y desde entonces se niega a cambiar porque dice que adora la habilidad esa que tiene de poder utilizar los cuatro... Los pies y las manos como preside. No sé, una lógica que... pero disfruta, cada situación la disfruta. El hecho de que el protagonista sea un antihéroe y las situaciones tan absurdas, tan cómicas... No sé, a mí es un juego que de verdad lo tengo yo ahí desde mi juventud muy marcado, me gusta mucho y no me canso. Sí, sí. Yo coincido completamente contigo, con lo que has dicho, con todo. Porque yo lo descubrí de rebote. O sea, yo no conocía a Terry Pratchett, no conocía nada de este hombre. Y lo conocí como un dorisco, el videojuego, y me enamoré. Porque para empezar dije, la leche, pero qué elaboradísimo está el guión. Porque si ya normalmente en una aventura gráfica el guión es muy, muy, muy... está muy elaborado y está muy currado, es que en este destacaba siendo una aventura gráfica. Y el humor era buenísimo. Porque eso que tú dices, no parabas de encontrarte cosas que decías, pero ¿a quién ha sido el pirao que se le ha ocurrido esto? Y que además es gracioso, ¿sabes? O sea, y bromas enlazadas, el humor británico que coincido contigo. A mí me encanta el humor británico y es que no para de destilar paridas y referencias culturales. Es que es una pasada. Y sí, yo es que este juego me lo tomé un poco como una película, de que la vuelves a ver, y la vuelves a ver, y la vuelves a ver, y te sigues rendiendo con lo mismo, y sigues disfrutándola, pues esto es lo mismo. Este juego lo jugué en PC, y que aparte me sorprendió lo que tú dices, todo doblado. Increíble, un doblaje excelente. Sí, 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 muy popular. Es que es un juego como los que eran antes, ¿no? Que le ponían mucho más mimo. Ya aparte que yo lo enlazo con el tema de la época en la que yo lo disfruté y cómo lo viví. También se me olvidó decir que yo lo conocí por uno de los líos que te... un VHS que te daban en la revista. Y la verdad que sí, a mí yo lo tengo ahí entre mis favoritos. Pues yo lo tenía en Saturn y no sabía ni que estaba basado en una novela. Los recuerdos que tengo era, uno, que se veía súper bonito el juego, y dos, que era muy difícil, ¿no? A mí no te he escuchado, ahora lo entiendo, ¿no? Y claro, es un juego que nunca acabó, pues porque me quedé encallado en su día. Era pequeño Spoo también, y como no había en los medios que había ahora, pues me quedé encallado. Está basado en Guardia en Guardia, aunque tiene ciertas libertades. Está casi todo basado en esa novela, pero... No, sabiendo esto, me dan ganas de jugarlo, ¿eh? Normalmente, porque me gusta, me acuerdo que me gustaba mucho de ese juego. Sí, yo lo pude disfrutar porque, por suerte, como yo era un drogado de todo, me compraba todas las revistas. Y gracias a que me compraba todas las revistas, no sé si fue en una PC manía o en una micromanía o en una de estas, encontré una guía que me explicaba cómo pasarme el juego, que dije, por fin, porque yo, si este hombre a lo mejor no pasó de... Yo no pasé de la pantalla de presentación, era de... Sí, hay muchos detalles que son, por ejemplo, comienzas el juego, yo recuerdo que comienzas el juego, estoy hablando ya de mentirando memoria, comienzas el juego durmiendo en tu torreón, donde quiera que estés, y estás medio roncando y se te mete una mosca y te ahogas. O sea, estás a punto de morir, además de empezar el juego. Y a base de toser, que casi te mueres sacando en las tripas, la mosca rebota, se engancha en una trearaña, cae de repente y en el techo se convierte en el puntero con el que vas participando en el juego. Pero hay momentos en el que realmente necesitas... Yo creo que en ese juego, necesitas sí o sí en alguna situación, necesitas guía. Sí. Porque yo recuerdo, sin hacer así un spoiler muy duro, porque son muchas cosas las que tienes que hacer, entonces, yo recuerdo que hay un momento que necesitas obtener una serie de objetos de oro, y uno de ellos que necesitas es... Encuentras uno que es un cinturón de un pescatero. Pues resulta que tienes que coger... No sé si contarlo o no. Bueno, cuéntalo, cuéntalo. Es una parte, sí, sí. Es una parte mínima. O sea, al principio en el patio de la Universidad Invisible te encuentras un chico que está comiendo ciruelas, y tienes que intentar conseguir una ciruela. Y luego aparte, en otra parte del juego, cuando sigues una natilla, tienes que llevarte las natillas para que de rebote por la cocina en la Universidad Invisible las hechicen, o era allí, o era como una bruja nomás. Tienes que necesitas las natillas hechizadas, irte a un callejón oscuro que hay un pescatero con un pescado que no te transmite mucha confianza, para comprar el pescado ese, le tienes que dar las ciruelas al tío, luego resulta que en otro callejón que hay un aseo asqueroso, tienes que echar un pulpo muerto que le ha robado al cocinero de la Universidad, echarle las natillas mágicas para que de repente cobre vida. El tío que le ha dado las ciruelas le entra una cacalera que se muere, va corriendo al bate, y se está pleando con el crack en que se ha convertido el pulpo. Y le está quitando la ropa mientras el otro está, que se escurre para abajo, y tú en ese momento le quitas el cinturón y ya tienes una pieza de oro aplicando esa lógica. Sí, sí, sí. Lo estaba contando él y se ve que lo estaba recordando y se estaba partiendo el surf. Sí, sí. Funciona así, pero vamos, a mí me encanta. Estaba plagado, yo recuerdo uno de los momentos en los que acabé entre los pechos de una diosa. O sea, ese fue uno de los momentos que más recuerdo, ¿no? Porque claro, a ver, o sea, soy un pervertido. De hecho, Dios sabe, dije, ostia, esto como mola. Y ya no quisiste continuar, ¿no? No, bueno, el personaje tampoco decía, ostia, no, que me muero. Ah, no, no, ostia, se está bien aquí. Sí, sí, sí. No, 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 no me quites. O sea, me identifiqué mucho con él. Sí, sí, sí. En ese juego, los magos tienen una habilidad, una habilidad, tienen una especie como de premio de condescendencia, porque por el hecho de ser magos, se merecen que la muerte en persona vaya a recogerlo cuando vayan a morir. Y la muerte tiene un especial en internet en este, porque nunca se muere, siempre se escapa. Ya hay un momento que está en una torre, ahí a 300 kilómetros de altura, sujetado en un palo ahí, enganchado, intentando coger un objeto, a ver de qué manera puede encontrar al dragón. Y de repente te aparece la muerte y empieza a hablar con el tipo, ¿qué? ¿Se ha quedado buen día? Y tú, pues ya vea, aquí estamos. Y no te empiezan a sudar las manos o algo, y estoy enganchado. Dice, no, no, no. Y está súper bien, está súper bien la juego. Sí, sí, sí. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos ya al retrotema. ¿Os parece bien que cedamos la palabra a Jaime? Porque seguro es el que más... Por supuesto. Por supuesto. No, 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 no. Aquí tenemos que hablar todos. Aquí tenemos que ir a moscanas. Pero abre la veda, va. Bueno, pues nada. Dejemos este retrotema porque creo que es muy interesante entender que en nuestra querida patria hubo una época un poco olvidada hoy en día, un poco menospreciada, en la que la producción de videojuegos fue de una manera brutal. Parece como olvidada, ¿no? Como borrada del mapa, ¿no? En una época en la que la microinformática empezaba a introducirse en nuestros hogares y como no a muchos de nosotros nos influyó tremendamente para que esto del mundillo de los videojuegos pues nos atrapase sin posibilidad de escape, ¿no? Y creo que es un homenaje, creo que es justo, pues recordarlo, ya que no en muchos sitios se hace. Y como Freaky Room o este maravilloso programa es tan diferente al resto, pues creo que es el sitio ideal para mencionarlo, ¿no? Creo, ante todo, que fue una época de ingenuidad, una época en la que de nada se hacía muchas cosas. Había un conocimiento realmente muy reducido de lo que era la programación, los medios eran muy limitados y te pones a repasar el número de compañías que crearon un soft en esa época y españolas y pues te quedas realmente asombrado. Yo creo que el ordenador que en España, bueno, lo sabéis, fue de 8 bits, fue el que estandarizó la informática, fue el mítico Spectrum, un ordenador que sin duda aquí en Europa fue el líder indiscutible y que no tuvo rival, ¿no? Muchas veces se discute cuáles son los factores. Bueno, el precio fue uno de ellos, sin duda. Era bastante más asequible que el resto de ordenadores de 8 bits de esa época. Porque tengo que recordar que cuando hablamos de microordenadores siempre nos referimos a los cuatro estándares, ¿no? A los cuatro, más que estándares, los cuatro sistemas, ¿no? El MSX, el Spectrum, el Commodore 64 y el Amsterdam CPC. Y, bueno, tengo que decir que, bueno, que eso, que el Spectrum, bueno, pues fue aquí en España líder, fue sobre todo en la capital europea de soft de esa época, que era Inglaterra, también fue el líder indiscutible. Y, bueno, posteriormente llegaría el MSX, pero yo creo que el MSX no tuvo la importancia que debió tener en España porque creo que llegó tarde, ¿no? Llegó un momento en el que todo ya estaba más o menos establecido, el mercado ya estaba más o menos copado por esta máquina. Y el CPC, ¿no? Que, sin duda, fue el segundo sistema más vendido aquí en nuestro país. Seguido el MSX y, por último, el Commodore 64, que, curiosamente, aun siendo el menos vendido, es el más vendido de la historia, ¿no? De los micros de 8 bits, ¿no? Se habla sobre que vendió unos 17 millones de unidades. Eso tiene mucho que ver con que fue un ordenador, pues, bastante popular en Estados Unidos y, sin duda, eso le dio, pues, ese plus para ser, bueno, pues tener este número tan brutal, ¿no? De ventas, porque tenemos que recordar que estamos hablando de principios y mediados de los 80, ¿no? Y, bueno, muchas veces... Yo voy a hablar también un poco tirando para casa del MSX, cuando hablamos de que los ports, que era una vergüenza todo aquello que se hacía, pero es que era ley de supervivencia, ¿no? Las compañías españolas lo que intentaban era, bueno, sacarse una noche una nueva versión para una nueva máquina y hacer las ventas, porque ellos realmente lo que buscaban era crear programas para Spectrum, porque realmente donde querían triunfar era en el mercado británico, que era donde realmente el Spectrum era el líder, ¿no? Era la... La... Bueno, pues, el ordenador más vendido y más popular, ¿no? Ah, pero una cosa, Jaime. Yo estuve leyendo el libro este de ocho kilates, el de la industria española, y al principio no lo petaba más el Amstrad. En Inglaterra, en Inglaterra, ¿eh? Ah, bueno, yo en Inglaterra... Es que fue por zonas, sí, sí. Pero bueno, el Spectrum Inglaterra fue el líder, ¿no? Fue el ordenador más vendido, ¿no? Ah, es que por lo que yo estuve leyendo, en un principio, al menos en el inicio, en los inicios... En los inicios puede ser, pero... El que lo petaba, sí. El término de la historia de los 8 bits fue el Spectrum, fue sin duda, ¿no? Ah, sí, sí. El ordenador más, claro. Y en España fue el segundo ordenador más vendido. Y bueno, ya digo que es una época muy bonita, porque... Yo, por ejemplo, venía de consolas como el Videopass, ¿no? De Philips. Y bueno, cargar juegos que daban mucho más a través de un cassette, pues realmente te sorprendía y te maravillaba. Y sin duda, yo creo que en esa época todavía manteníamos lo que hablábamos antes, Kiki, tú y yo, ¿no? Manteníamos esa inocencia y esa particularidad de engancharte a un videojuego, aun siendo súper simple, ¿no? Sí. Porque realmente manteníamos vivo, manteníamos casi virgen, pues esa seducción, ¿no? Esa seducción ante eso que se estaba mostrando ante nuestras pantallas, que poco a poco se va perdiendo. Y te quiero que también es uno de los factores que ahora no nos permite, pues, engancharnos tanto a los videojuegos, ¿no? Como antes, porque nuestro factor de sorpresa, pues, se va reduciendo, nuestra dureza se va haciendo cada vez más callo, y necesitamos cada vez, pues, como una persona que se droga, pues necesita cada vez más dosis, ¿no? Y cada vez más sustancias, ¿no? Bueno, tengo que decir que, bueno, que esto es a grande rasgo lo que fue el único de los 80, aquí en España, es súper extenso, ¿no? Podríamos estar hablando tremendamente, pero quiero que esas ideas queden claras. Fueron cuatro sistemas, cuatro sistemas maravillosos, que compitieron entre ellos, unos más que otros. Fueron piques en los colegios, piques en los institutos, ¿cuál era la mejor máquina? Y todo esto antes de que llegasen las consolas realmente que se estandarizaran en nuestros hogares, ¿no? Tenemos que pensar que fue el peldaño anterior, ¿no? Y eso supuso que muchos de nosotros, de mi edad, más jóvenes, más mayores, pues, hoy a día de hoy, pues, llegamos amando a los videojuegos. Y para tener un poco mejor esa época, me gustaría recomendaros, pues, este libro escrito por un gran amigo, Spidey, y Pella, ¿no? Realmente, pues, es un compendio que habla, contextualiza muy bien lo que es, se llama Génesis, contextualiza muy bien lo que es esa época, y después, pues, lo que hace, pues, es una revisión a esos programas, Regosante de Inocencia, y esas grandes compañías como Dynamic, Topo, la gran capo de la época, que fue Herbe, ¿no? Que fue la que hizo que se estandarizaron los videojuegos 875 pesetas de la época, y que realmente, bueno, pues, fue la que copó, pues, con su distribución, por lo que fue el mercado de Ensoft, ¿no? Sí, sí, yo tengo un montón de juegos de Herbe, de PC. Herbe duró mucho tiempo, ¿eh? Herbe duró mucho tiempo. Distribuyendo a Topo. Sí, sí. Topo, bueno, en fin, Topo fue su book insignia, ¿no? Y bueno, Topo ya sabemos lo que significó en esa época, ¿no? No, 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 solamente te quiero decir que, perdona, que sí quiero decir que, con respecto a ese libro, que hicieron un esfuerzo titánico de documentación. La gente no se puede imaginar el trabajo que... Sí, 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 sí. O sea, absoluto, yo no creo que no se le escapó nada. Sí, yo hablo bastante a menudo con Speeday, ¿no? Y durante la reedición del libro hablábamos bastante. Y me comentó que, bueno, que ellos fueron a las fuentes. Ellos, todo lo que está en el libro viene directamente... No es que leyeran una revista oficial, que también podría ser, o un libro que se basase, bueno, pues en un estudio bastante concienzudo, ¿no? No, es que ellos fueron a las fuentes, a las personas, a los que vivieron la época. Entonces, ese es un trabajo que realmente no se sabe la importancia que tiene y el esfuerzo que requiere, ¿no? Crear un libro de esta extensión y con todos esos datos que realmente muestran realmente cómo fue ese momento, esa época, que a veces, pues tenemos un poco los datos un poco deformados, ¿no? Entonces, lo que tú comentas, Quique, fue un esfuerzo brutal porque requirió de un montón de tiempo y de muchísima paciencia a la hora de recolectar los datos, ponerlos en orden y después de plasmarlos en un libro de esta edición, ¿no? Que está muy cuidado a todos los niveles. Me gustaría leer algo que comentan en el libro, al comienzo, en el comienzo del libro, pues los autores que dicen, con el paso del tiempo, aquella época dorada parece haber quedado relegada a un plano inferior. Por ello, creemos justo y necesario volver a recordarla como lo que realmente fue. Un periodo en el que un grupo de personas con pocos medios y un ínfimo acceso a la documentación de cada sistema lograron parir un puñado de videojuegos capaces de hacernos soñar. Ese es el verdadero tesoro de aquella era. Hoy día, seguimos mostrando con orgullo aquellos juegos a todo el que se adentra en este maravilloso universo, con el firme propósito de lograr que perdure tan fantástico legado. Un propósito que deseamos cumplir mediante las páginas que componen esta humilde obra. José Manuel Fernández García Espirey y Jesús Relinque Pérez Peta. ¿Qué quiero decir con esto? Que los videojuegos españoles de esa época y los micros de 8 bits de esa época van de la mano durante esa década, ¿no? Está íntimamente relacionado y, bueno, pues creo que estos dos factores hacen un todo que muestran una etapa que yo, sinceramente, yo como usuario, como lector enfermizo de ese tiempo, pues tengo marcado a fuego mi corazón y que despierta muchas veces cuando pienso en ella, cuando leo sobre ella, pues sentimientos de lo más profundo. Me hace volver a ser alguien puro en el sentido de recobrar la ilusión, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Y para mí es una vuelta al pasado, no sé si será la mejor época, porque me hace sentir de nuevo los videojuegos en su esencia, ¿no? Que, sinceramente, a lo largo del tiempo fui perdiendo poco a poco, pues, aquella, pues, ilusión que, bueno, hoy en día sí me gustan los videojuegos, pero no es ni la mitad, ¿no? De lo que... De la pasión. De la pasión, efectivamente. Pero creo también que es debido también a que era algo nuevo, ¿no? Algo que totalmente fascinante y algo realmente, pues, novedoso, ¿no? Entonces, ese factor de novedad, ese factor de... Bueno, pues, es el que realmente es la clave, ¿no? Y yo lo que estoy contigo, o sea, iría un paso más allá, y estoy de acuerdo con lo que dicen en el libro, es que hay como una especie de olvido, pero que yo creo que es más bien menosprecio por lo que ocurrió en esa época, o sea, es... Yo lo que veo es que, por ejemplo, creo que le dieron el premio de las bellas artes o algo así al Miyamoto, ¿a quién fue? Al Miyamoto. Al PC de Arturia, sí. Vale, y entonces dices, guay, o sea, empezáis a reconocer la valía de lo que es el desarrollo de los videojuegos y que es el nuevo arte, ¿no? El treceavo arte, creo que es. Correcto, sería el treceavo arte, pero, en serio, o sea, no te vayas a Japón. Aquí hubo mucha gente que hizo auténticas obras de arte para su momento y que hubo, lo que tú dices, un esfuerzo brutal, un esfuerzo brutal de ingenio, de una cantidad de ganas de sacar las cosas adelante, porque yo leyendo, yo te digo, la documentación a la que yo tuve acceso, veías que realmente eran, en algunos casos, estudiantes. Eran estudiantes que se estaban sacando la carrera de física, de matemática, lo que fuera, y que... En su casa, en su casa, en una habitación de su casa. Sí, sí, y que por razones mil, ¿no?, llegaron a tener en las manos un ordenador de aquella época, el que fuera, empezaron a trastear, ostras, esto mola mucho, empezaron a aprender basic y luego ensamblador y tal, y ostia, ostia, se vinieron arriba, ¿sabes? Y, pues bueno, empezaron a mirar cómo autoproducirse y... Sí, sí, y como contabas tú, prácticamente sin documentación ni nada, o sea, pelo. No, no, nada. Es que, claro, el acceso era ínfimo a los ordenadores, ¿no?, a la estructura, a la... Claro, es que además primero... Exactamente, a la forma de programar, que no... Claro, para empezar, es que había muchos que, claro, si aún iban a la universidad y tal, y tenían un cierto poder adquisitivo, podían llegar a tener acceso a el material que había fuera, por supuesto, en inglés, para aprender algo. Porque se llegó a dar el caso, no recuerdo exactamente quién, que llegó a ir a clases, ¿no?, de ensamblador, pero él sabía más que el profesor, y había veces que cuando el profesor se ponía a explicar que básicamente lo que estaba haciendo era leer un libro, acababa diciendo, no, no, sube tú y explícalo tú, porque tú lo sabes mejor, que dices, léete. O sea, pero claro, es que era el nivel de la época. ¿Quién tenía un ordenador? Poquísima gente. Primero porque no llegaban y luego por el precio. Pero es que además, es que no había nada, no había nada de documentación y te tenías que ir fuera. Entonces, lo que yo veo es de que esta gente hizo un esfuerzo titánico, se consiguieron realmente, porque además, toda la documentación que yo veía, la norma era, aquí en España, bueno, sí, le daban un cierto... a las revistas, los títulos que salían españoles, le daban un cierto renombre por el hecho de ser españoles, pero que fuera, como que estaban de culo con todas las producciones españolas, pero les acababan valorando el mérito, decir, sí, sí, son españoles, pero este juego está muy bien hecho, ¿sabes? Y en poco tiempo se fijaron las grandes, Océan y Derivados, en los estudios pequeños de aquí, ¿sabes? Que hacían auténticas maravillas. Y yo hace relativamente poco me enteré de un suceso que me enfadó, porque veo la típica parte rancia que no me gusta de España y es el menosprecio a lo que no se conoce y la ignorancia, ¿no? Y es de que intentaron hacer, quiero que era una asociación de desarrolladores o usuarios de los ordenadores antiguos, intentaron hacer como un homenaje a la abadía del crimen, por el 30 aniversario creo que fue, y quisieron contactar con lo que era el ministerio encargado de hacer las tiradas de los sellos, las tiradas nacionales de los sellos, y claro, pues les dijeron que querían hacer esto, ¿sabes? O sea, de la abadía del crimen, que había sido... Mónica de moneda y timbre. Claro, y cogen y les sueltan a este ministerio del rollo de, no, no, que esto, o sea, para hacer una tirada tiene que tener un interés cultural y que ha de haber pasado más de 25 años, que dices 30, 30 aniversario, en serio, y además le dijeron de, y es que tenemos las listas llenas. Estaba a punto de acabar el año, ¿vale? Y no habían hecho ni un 29% de todas las tiradas que tenían planteadas, o sea, habían un montón de huecos libres. O sea, ese menosprecio, y ya te digo ignorancia, a lo que fuimos y a lo que se había hecho aquí, y lo que se había conseguido. No, pero eso siempre rodea el mundo del videojuego, teniendo en cuenta que yo hasta hacer, incluso, por ejemplo, el lanzamiento de la nueva máquina, hoy en día sigue gente pensando que los juegos... Estaba yo viendo como la gente hacía cola para comprarse de la Switch, y había gente al lado mío tomando un café, diciendo, míralo, como si fueran curiosos, que no sé qué, y te quedas diciendo, te meto así con el coño de los sesos, ¿sabes? Exacto, encima tuyo, no sé, o sea, hay cierto todavía rollo metido en la cabeza que... Pero respecto a la época, yo creo que yo hablo, mi absoluta y toda, disfruto de mi ignorancia, porque no sé nada. Pero yo creo que también le da un halo de encanto, de sabor, o no sé cómo decirlo, sí, de encanto, el hecho de decir, claro, que la peña era autodidacta, como estáis comentando, era todo puramente artesanal. Y de que España no tenía así cierto nivel, yo creo que sí, había un parque, ¿no? O sea, no sé si España... Estuve viendo un poco de que... España me parece que era la segunda comunidad europea con respecto a los ocho mil ordenadores, solamente por detrás de Inglaterra. O sea que... Ahí ya no lo sé, pero lo que sí que vi es de que había un talento que estaba muy desaprovechado y que había muchas limitaciones. Yo recuerdo que había la anécdota de otro desarrollador, que no me acuerdo el nombre, que el hombre se ve que vivía en un pueblo, ¿vale? Y llegó a tener acceso a, no recuerdo el ordenador que fue, y claro, no había internet, el hombre pues no tenía... O sea, era de pueblo, nunca había habido una ciudad... La biblioteca de... Claro, ya no digamos de tener acceso a lo que son, o sea, libros ingleses y todo, y entonces el hombre le encantó el ordenador con el que estaba ahí investigando, aprendió y se mamó basic, o sea basic a saco... Con el manual, ¿no? Con el manual, ¿no? Ya saco... Y llegó hasta el punto en el que, claro, al no haber información, el tío se daba una caña y lo hacía todo ahí a full, súper currado, pero claro, le iba con el culo y decía, es que claro, no consigo, por mucho que refine, llegar al mismo punto que los juegos profesionales. ¿Por qué me va lento? ¿Por qué me va lento? Y claro, es que el tío no sabía que existía el ensamblador. Él solo conocía el basic, el tío estaba ahí... Y claro, cuando en un momento dado llegó a descubrir, no recuerdo cómo fue, porque el tío se comprueba siempre todas las revistas que podía y tal, y se las devoraba y tal... Llegó a tener acceso a lo que era el ensamblador, empezó a probarlo y el tío, el primer software que hizo pruebas cuando consiguió tener resultados... Se pensaba que lo había programado mal, porque el tío lo que quería era de ir escribiendo un mismo carácter, creo que era asterisco, por toda la pantalla, pero que fuera secuencial, ¿no? Claro, cuando hizo el código y le dio, le pareció de golpe todo, ¿no? Y después lo he hecho mal. No, no, es que como es tan óptimo el ensamblador, lo ha hecho a la velocidad de la luz. Y claro, tú no lo has visto. Lo que tú comentas lo vamos a resumir en una anécdota que vais a flipar, atendedme. Estamos hablando del año 1985, imaginaros la provincia de Orense en el año 1985, que una de las provincias más reprimidas de la comunidad, bueno, de España, en ese año todavía era más. Imaginad lo que era la informática en esa época. Bien, pues atended. Vamos a hablar de un juego que se llama The Wall, ¿no? Y dicen aquí en el libro, año 1985. Antes de la creación del sello... Es un segundo, ¿eh? No os preocupéis que no os voy a soltar. No, no, por favor, dale, dale. Antes de la creación del sello TopoSoft, Herbe había hecho varios intentos de producción de software en España. Quizás el más popular de todos fuese las tres luces de Glauro. Si bien aquel con el que... Sí, un juegazo, por cierto. Sí, 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 sí. Si bien aquel con el que se inició a este respecto era un pequeño juego exclusivo para el sistema de ordenadores MSX. Cabe citar que lejos de haber sido una iniciativa generada por las cabezas pesantes de Herbe, su publicación... Hablamos de The Wall, este juego, ¿no? Que estoy a hablar ahora. Su publicación partió desde el ofrecimiento de un joven de Orense que se acercó a las oficinas de la distribuidora con su juego debajo del brazo. Sí, sí. No sé si podéis... Si podéis llegar hasta... Hasta dónde quiero llegar, ¿no? Que el tío de Orense... No sé si vivía en Orense. Vivía en Orense, se cogió un tren, se fue a Madrid, según lo que puede inferir del texto, y fue a las oficinas de Herbe y entregó su juego en un cassette grabado. Sí, sí, sí. Con su ordenador MSX hecho en su casa. Sí, sí, sí. O sea, hasta qué límite, pues, ha cambiado todo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso digo, esa inocencia, ¿no? Esa... De todas maneras, comentando el tema de la inocencia, tú me lo puedes explicar un poco mejor. Que yo no sé, pero la sensación que yo tengo es que de la comunidad de aquella época, incluso de la original, o sea, que se apoyaba y que te... Yo recuerdo revistas, o sea, yo me acuerdo de aquella época, la micromanía supergigante, aquella sábana que le encantaba. Exacto. Y la micro hobby, sí, y la micro hobby que era solo de Pestrum. Y yo recuerdo ambas revistas, creo que al final, que se llaman, te explicaban unas cosas que se llamaban, creo que eran poques. Sí, los poques, sí. Y tú veías un montón de letras, un montón de letras, y a lo mejor era como un truquejo para conseguir vidas. Sí, sí, un programita que ponías, que cargabas para después cargar el programa con los trucos, vamos. Y claro, yo... Yo lo hice un montón de veces, ¿eh? Sí. O sea, yo mirando de memoria hacia los burros. Sí, sí. Claro, entonces te incitaban a hacer cosas, de crear trucos... Claro, claro, claro. Si fueras críos, parece que estaban dando un apoyo a la comunidad para que, yo qué sé, para que... Y no solo eso, había en revistas de MSX que yo compraba, o sea, solo de MSX, donde había los programas, o sea, había que teclear un montón de líneas para crear un juego, y al final ya sea el resultado, en gráficos, en tal. Entonces, a lo mejor me echaba una tarde tecleando todos los códigos que venían en la revista, copiándolos. Sí, sí, sí. Y al final te salía el videojuego. Y eso incitaba al momento, no sé. Exactamente. Sí, sí. Y aprender mecanografía también. Sí, sí. ¡Hombre! Y tanto. Modificarlo, darte más vidas... Pero mecanografía inglesa. Sí, sí. Sí, sí. Yo, por ejemplo, vi... Yo esto lo empecé a ver en la Micromanía, en la Micromanía Sábanas, que dice Quique, y yo empecé a verlo, empecé a ver lo que había en alguna parte de una sección que te decía, mira, pues si quieres un juego que sea de este estilo y tal, aquí tienes todo esto, cópialos... El código fuente... Sí, sí, sí. Y entonces lo tenías ahí imprimido y tú empezabas ahí a teclear. Tienes a juego. Claro. E incluso me hiciera mucha gracia porque había un programa de radio que emitían programas. Tú cogías y era un programa, pues, como por ejemplo nuestro, están hablando y cuando acababan decían, bueno, y ahora... Por la grabación, ¿no? Y ahora vamos a poner, o sea, vamos a emitir el juego tal, no sé cuánto y tal, poned los cassettes a grabar después de la señal y paradlo cuando acabe la señal, ¿no? Y tal. Y entonces, claro, se hacía silencio, se escuchaba pip, y entonces empezaba a caer yo... Y tú tenías que ahí estar grabando. A lo mejor se hiciera grabando. ¿Se dio a hacer eso? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo lo había visto, lo había vivido y sí, sí. Y luego era, a ver, a ver qué será, cuando acababa, ¿no? Y tú bajabas seguramente el rollo. Sí, y lo de cambiarte cintas, yo me he cambiado cintas con chicos de Barcelona... Sí, por lo que hacen. Sí, claro. No, pero que veías en las revistas el anuncio, tú mandame una cinta grabada y yo te mando otra cinta grabada con un rollo. Claro, tú comprabas tu cassette virgen y te la grababas y se la mandaba a otro, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí, era así. No, no, sí, sí. No, te lo grababa directamente, te mandaba una serie de juegos en cassette y tú le mandabas como respuesta, pues, o sea, como pago, otro cassette con tus juegos favoritos. Que era maravilloso, vamos. No, no, sí, 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 sí. Y además, confiabas, confiabas en mandarlo porque confiabas en que es Red. Sí, sí. A lo que hablábamos antes, Dani, le acabo de mirar en Spectrum Forever para estar seguro y pone aquí, el Spectrum se vendió en 30 países y se convirtió en el líder de ventas en Europa. O sea, que casi nada. Excepto en Estados Unidos, de lo que hablábamos antes. Sí, sí, sí. Y me da bien. A mí lo que me gustaba de, con diferencia respecto a la consola, porque claro, ya te digo, yo, como me encantaban los videojuegos en general, yo estaba en todos los mundos, ¿no? Y una de las cosas que me fascinaba en el mundo de lo que eran los micro ordenadores, que luego acababan siendo también, pues, ordenadores ya personales y ya con los 16 bichos los 32, era de que veías los entresijos. Que ya te digo, el hecho de que te dijeran, mira, aquí tienes el código. O por ejemplo lo que hablabais, ¿no? De los pokés, ¿no? De aquí tienes los trucos, los trainers, todo para pícatelo tú. Claro, eso te incitaba. O sea, eso además te fascinaba, ¿no? Que decías, o sea, ya no te sonaba chino. Porque hay mucha gente que viene de la consola que cuando hablabas de programación, o sea, te suena chino porque nunca ha visto nada de eso. En cambio allí, ¿no? Con ese mundo de los 8 bichos que a mí me gusta tanto recordar, flipabas. Porque es que te podías, podías ver que, mira, este código es esto. Y si empezabas a analizar un poco el código, empezabas a entender algo. Ah, vale. Estos son las vidas. Ah, vale. Esto es el sistema del scroll. Ah, vale. Esto es... Y claro, podías llegar tú, pues, con tu ordenador y decir, pues, voy a liarla. A ver qué tal. Y entonces, claro, eso es algo que creo que se ha perdido un poco. Sí. Se ha perdido bastante todo, quiero decir. Sí, sí, sí. Incluso me acuerdo de... Mira, puede haber traído alguno. Tengo alguno en casa. De que salían libros infantiles para que aprendieras informática, pero aprendieras a programar. Yo me acuerdo de... Pues de... No, de basic para niños. Y había... El más heavy que he visto era código máquina para principiantes. O sea que... Código máquina... No ensamblador, no. Aparte, ensamblador también había, ¿no? Pero... Código máquina para niños. Para aprender a usar código máquina. Y eso está muy bien, claro. Porque, en fin... Ya... O sea, estaba conceptualizado que no solo ibas a jugar con ello. Porque era un micro ordenador, no era una consola. Bueno, de hecho no existiéramos las consolas, ¿no? Pero era un micro ordenador y con ello podías jugar, pero también tenías que desarrollarte, ¿no? Aprender a hacer cosas, ¿no? Y eso estaba muy bien. La... La estación orbital, la Mir, ¿sabéis? La rusa. Sí. Tenía un ordenador... Tenía de ordenador, pues adivinad, que tenía. Un MSX-2. ¿Sí? Hay las imágenes en YouTube. Lo podéis ver y aparece la MSX-2 Sony. ¿La Mir, o qué? Sí, sí. La Mir. Sí, sí. Qué grande. Es que en Rusia compró bastantes MSX, ¿sabéis? Sí, ¿no? Es que realmente... Bueno, por la fiabilidad de Z80, claro. Sí. Para las escuelas también compraron los rusos para MSX, para introducir la informática en la educación, etc. Y también, como veis, usos hasta ese punto, ¿no? De una estación orbital. Sí. Además, lo que me molaba de aquella época era lo que se apuraba el tema de los recursos. Porque, claro, o sea, al tener una limitación, todo era mucho más básico. Entonces, claro, sí, picabas en ensamblador, pero, claro, no tenías tantos recursos ni tanta locura. Se reducía a menos hardware, a menos complejidad. Pero, ostia, veías que, por otro lado, la peña exprimía mucho más. Y, además, también... Y la cibera. No solo el hardware, sino también se exprimía más el coco. Sí, sí. Exacto, exacto. Porque, además, es que era el principio, por decirlo de una manera. O sea, muchas veces te encontrabas de que había gente que decía, ostia, pues se me acaba de ocurrir esto. Pues lo voy a hacer. Y nadie lo había hecho. Y ya está. O sea, y eran pioneros porque a nadie se le había ocurrido hacer eso. Y flipaba también que había veces que el hardware lo llevaban al límite. Yo recuerdo que llegué a ver Z80 que funcionaban a 20 MHz. Es que decía, pero ¿dónde vas, chalao? O sea, era de... No, no. Como este procesador funciona, pues en lugar de intentar desarrollar el otro nuevo, no. Desarrollo uno que vaya más rápido. Que ya me va bien. Con que vaya más rápido. Que menos nanómetros de lo que sea, pero... Sí, sí, sí. Y se le hagan unas matadas. Y te digo, flipé con uno que es más rápido que procesadores de 16 bits. Y esto es Z80. El Z80B que va a casi 100 MHz que te comenté el otro día. Sí, sí, sí. Y me miré y descubrí que había algunos que iban a 20. A 12, a 20. Y dices, ¿dónde vas, chalao? O sea, sí, sí. Una pasada. Y ya te digo, lo que me encantaba de esa época era que como era el principio del... Casi del principio, sobre todo a nivel del hogar, porque claro, no era el principio. Los ordenadores ya existían desde los años 60 o antes. Pero a nivel de... Difusión. De los puedes tener en casa, no te ocupa todo el piso, ¿sabes? Ostras, es que era magia, era magia. Yo te digo, a mí me encantaba... Me encantaba ponerme delante del ordenador en casa de los colegas. Y ellos que ya tenían unos pocos conocimientos y me enseñaban un poco... Ya te digo, imprimir en pantalla una frase. Y yo me ponía a llorar... ¡Ahhh! Sí, sí, sí. Y era de... ¡Oh, cómo mola! ¡Cómo mola! He escrito esto y aparece por aquí, ¿sabes? Ya, ¿sabes? Pero esas cosas... O conseguir que apareciera un dibujo o un conjunto de píxeles en un lado y que se moviera. ¡Oh, lo he movido de aquí a aquí! ¡Oh! ¿Sabes? Porque habías aprendido a trastear con las coordenadas. O cambiarle de color. Cualquier tontería... Ya te... Sí, sí, sí. ¿Os acordáis de lo típico? No lo conectes a la tele de color que se estropea la tele. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se estropea la tele! Sí, 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 sí. Sí, sí. No sé, no sé, no sé vosotros, gente, pero yo ahora voy a levantarme y voy a comer un plato de sopa y voy a comprar un bastón. Somos los abuelos de bolletas. ¡Ja, ja, ja, ja! Es tremendo, yo. ¡Mas galletas total! No sé lo que pensará Jaime, pero yo voy a buscarme a la corriente a ver si convenza de mujer para que me regale un CPC o algún rollo de esto. Sí, sí. No es verdad, ¿eh? ¡Te regalé un MSX! ¡Yo quiero dos! Muchos hicimos comprarnos los juegos antes de poder tener las máquinas y tengo guardados 40 juegos de CPC de casete ahí sin utilizar, que habrá perdido hasta el magnetismo de la tinta. Pues te digo una cosa, el CPC seguramente a nivel gráfico era el más potente de los cuatro. Y según tú, me acuerdo, uno que sigue manteniendo una comunidad muy activa. Efectivamente. ¿Qué ordenador habéis tenido vosotros en la infancia? Ni me acuerdo. Yo, este, Commodore 64. Yo tuve un MSX, VG 8020, Revisión 00. ¿Vosotros ninguno? Yo el Commodore Big 20, pero te digo, tuve el Omega Race, que me costó Dios ayuda a jugar, y luego cada vez que íbamos al, ¿cómo se llama? Al macro, de Magadona, veía un casete ahí, casete Commodore, y lo pillaba de a ver si este va. Y no, eran todos de Commodore 64. El Big 20 no había manera. Y me encantó, porque yo flipaba con ese pedazo de tostadora gigante. Y jugando al Omega Race, disfrutando, incluso con el manual de Daisy, que estaba en castellano. Me leía el manual, no me enteraba de una mierda, me lo leí tres veces, no supe hacer nada, pero me fascinaba, me encantaba el Big 20. Y yo creo que ahí es el origen de mi afición. Yo tenía juegos, mi vida es más triste. ¿Cuántos de ellos te querías comprar? Yo un CPC. Sí. Ah, sí. ¿Pero él le di qué? Porque yo y yo cuando empecé a... No, casete, casete, casete. Un 4-6-4. ¿Sabes que también Schneider también fabricó ordenadores sin ser Armstrong? O sea, Schneider por su cuenta fabricó que eran compatibles con el CPC. ¿Sí? Sí. Lo tenía un amigo mío, un Schneider. Pero imagino que de características todos más o menos similares, o sea... Claro, era lo mismo, pero quiero decir, no solo fue... O sea, Spectrum solo era Spectrum. Comodore solo era Comodore. MSX sí que tuvo muchas empresas que se realizaron máquinas. Pero Anstrad, se piensa que solo es Anstrad. No, Schneider también fabricó ordenadores con las mismas características, pero con su marca encima de Schneider. Tú fíjate en lo que tienes la fijación de ser un crío y disfrutar de aquella época. Yo... Bueno, me gustaba y yo tenía mi idea era comprarme un Astra de casetes. Aquellos negros, que tenían monitor verde o un monitor color, y estaban bastante bien. Pero claro, yo veía que era precioso el 6-1-2-8, porque era el color extra, era gris, con la raya rosa y gris aquí tan bonita. Y tú decías, guay, el rollo de los discos, pero era súper caro. Sí. Claro. Eran de 3 pulgadas para intentar evitar la piratería, vamos, o sea, por encima que... Claro, y tú decías, guay, si es que es boni, es precioso, si es que es una cosa que... Y se te queda la idea esa en la cabeza de que... Tengo que... Que me llevé. No, 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 no. No, no, iba a enlazarlo con una tontería de las mías, del criterio que se utilizaba o utilizaba yo en aquella época para comprar juegos. Era lo mismo, o sea, yo a mí el juego me lo vendía a la carátula. Totalmente. Incluso, y cogía el casete de Astra y le daban la vuelta, y aunque te ponían las fotos de la versión de Amiga o de Astra DSP... Y decía tú, joder, cómo mola... Eso nos pasó a todos, Kike. Sí, 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 eso mola mucho. Y bueno, ya lo sé. Pero bueno, tengo que reconocer que el ordenador que más me impresionó en la época fue el Commodore 64. Sin duda. Y aparte, un ordenador creado en su estructura pues totalmente al contrario que el resto de máquinas. Su arquitectura era totalmente opuesta. O sea, era una forma de ver la máquina muy diferente al resto. O sea, con procesadores de apoyo, gráficos, sonido, con un procesador central no muy potente, etc. Sí, yo por ejemplo no llegué a tener nunca un micro ordenador, pero sí que mi primer ordenador fue un Pentium 1. Y yo ya recuerdo que cuando por fin le puse las manos empecé a trastear como que hubiese querido hacer con los otros, ¿no? Ahí a trastear con Basic y a trastear con... Que voy a ganar con MS2, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que ya era lo mismo que tener cualquier otro ordenador, cualquier otro micro ordenador de 8 bits. Porque claro, empezabas en el menú, bueno... En consola. En modo consola y tenías que ahí picarlo todo. Que eso mismo, esa tontería de cambiar de directorio, cambiar o crear un directorio, trastear así con código, ya te iniciaba un poco, ¿no? En el hecho de... No es... No es como una consola, cojo, meto el cartucho, cojo, meto el CD y fiesta, ya está. No tengo que hacer nada. En cualquiera de estos ordenadores, no, no, no. Tenías a lo mejor que cargar antes... Yo te digo, en mi Pentium tenías que tener ya instalado el MS2. O sea que tenías que instalarlo en algún momento. Yo recuerdo esos primeros momentos de... Pues... Formatear por primera vez el ordenador e instalar el MS2 y luego instalar el Windows y luego... ¿Sabes? Y todo ese proceso, especialmente... ¿En diskettes? En diskettes. Yo recuerdo los colegas trayéndome los diskettes ahí... Y tal... ¡Oh, falla uno! ¡No, no! O sea, hay que ir a su casa. Pues yo recuerdo... Yo recuerdo el primer juego, todavía hoy en día, que vi un micro ordenador de 8 bits. Y fue impactante. Fue el comando para Commodore 64. Es una auténtica animalada. De verdad. Es que fue... Derme una hostia de realidad. Dicen, pero... Esto lo tenemos en casa ya. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Tenemos esto en casa. Porque el SID, el procesor de sonido, suena... Que eso es una maravilla. Bueno, a nivel gráfico está muy bien. Y de verdad. Me vine para casa que estuve pensando en... Ya en comprar un micro, dándole a lavar a mi padre. Pum, 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 pum... Hasta que me lo trajo unas navidades, ¿no? Pero... Eso, sin duda, fue el origen, ¿no? De mi amor por los micros, ¿no? Ese juego. Ese comando de Commodore 64. Hostia, pues ya tira de memoria, eh. Yo no sabría decirte. Yo no... Y mira, hasta me acuerdo del segundo que me cargué, que fue el segundo que cargamos, que vi en un micro fue el PITES Top 2 de Commodore 64. Mira lo que te digo, eh. Madre mía. Yo lo más viejo que recuerdo, por la memoria que tengo ya, yo creo que fue o Edmina y Resistance, que tiene también un siglo, o el mortal y el flemo. Hostia. Está muy bien el mortal y el flemo, eh. Sí, estaba súper bien, eh. No sé, yo... Era una época que la verdad que... Claro. No la pudiéramos. No sé. Yo no te podría decir el primero que juegue, pero sí que te digo que podría enumerarte un montonazo. O sea, en Arc Police, o el Green Beret, o un montón de juegos que a día de hoy... Que a Green Beret. Claro, los ves y dices... Pero claro, en ese momento era la primera vez que se veía algo así y además lo tenías en casa. O sea, era algo... De Commodore igual. Era algo brutal. Además, recuerdo un colega que me explicó... Habrá el futuro en tu casa. Sí, 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 sí. Claro, eh. Esa era la idea, Dani. Es decir, ya lo tenemos en casa. Sí, sí. O sea, algo que parece más recreativo lo tienes en casa. Ya, ya, ya está. ¿No? Sí, sí, sí. Porque lo tenías de las consolas de los 70. El Atari, el Philips Video Pack y tal. Que claro, eh. No dejaban de ser juegos muy sencillos. Y de repente, escuchar el SID, el proceso de sonido, con esas revoluciones brutales. Scrolls. O sea, sprites definidos. Muchos sprites en pantalla. Colores por todas partes. Bueno, en fin, aquello era... Sí, sí. No, pero en mi caso fue diferente. O sea, me refiero, tú aún a lo mejor habías visto antes máquinas recreativas y luego viste el ordenador tuyo en casa. Para mí no. Para mí, yo no había visto ninguna recreativa ni consola ni nada. No sabía nada. No existía nada para mí. De eso, ni consolas ni ordenadores ni nada. No sabía lo que era. Y claro, ir a casa de un... Creo que era el hijo de una amiga de mi madre y tal. Y ver ahí un artilugio, una tele y qué es lo que sale y qué es esto. Y claro, el primer juego que vi, a lo mejor sí que fue el Pong. Pero es como que lo vi una cosa rara, pero no, no. El primer ordenador que me vi ahí, ¿sabes? O sea, una consola con comandos y tal. Y yo, ¿qué es esto? O sea, claro, porque fue como un... Es una máquina de escribir o algo, pero ¿cómo es digital? ¿Qué es esto? Y claro, el colega de... Ah, sí, quiere jugar un juego y tal. Enseñamos una cinta y una cinta. Vamos a escuchar música. No, no, un juego. Pues esto es música. No, no, esto no es música. Esto son datos. ¿Qué datos? Y claro, el colega, ponerlo y tal, darle... Y bueno, aquello ahí haciendo cosas raras. Y yo flipando. Pero que si esto, claro. Ahí ese entrelazado y tal. Y claro, un cuarto de hora el tío ahí contándome la merienda. Y yo está comiendo. Y ¿qué me está enseñando? Y de golpe, pum. ¿Sabes? Un juego, ¿sabes? De... Sí, como las... Claro. Para mí era como de... ¡Magia, magia! O sea, es que era puta magia. ¿Qué es esto? Víctor, no sé la palabra, Víctor. Magia. Era magia. Pero no, no, en serio. Yo esto siempre lo pensé... Al principio era magia para mí de... ¿Qué es esto? Y claro, o sea... En un principio, mi cerebro volvió otra vez a intentar llegar a lo que sabía de... Ah, vale. Es como una película, ¿no? Y tal. Y el colega que me pasa un joystick y yo... ¿Y esto qué es? No, para controlar. Para controlar el qué. Y claro, me dice... No, el jeepbat, dale. Y yo... ¿Qué le de qué? Claro, empiezo a hacer así. Veo que se mueve en pantalla. ¡Ah! ¿Qué es esto? Lo estoy controlando. Claro, era algo como de... ¿Qué es esto? Es magia. ¿Sabes? Ah, no, me va a robar el arma. O sea, yo no sabía lo que era. Eso era nuevo. Y claro, era el tío escribiendo cosas. Era... Era genial. Sí, sí. Pero yo creo que también tienes razón lo que has dicho antes. Creo que ha sido Jaime o Vito, no sé. Tú venías de... Por ejemplo, de trastear el Pitfall en Atari, que ya era un adelantado a su tiempo. Claro. Y pasabas a tener... No regativas, pero en aquella época no había tanta diferencia. Pasaba a tener regativas en tu casa. Claro. De igual que fuera el Cabal, que fuera el Causing Goblin, que fuera música, no sé, una explosión ahí... Lo que tú dices era... Dani, te veo una hostia y tú dices... ¡Joder! Es que yo venía de cero. Yo venía de cero. Para mí es que yo hubiese sido lo más parecido a un indio cuando le ponen las fotos o algo así, ¿no? De... Para mí fue eso. O sea, fue de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, no te quemo por el eje porque no tengo gasolina, pero es que... O sea, para mí era magia. Era puñetera magia. Y... No, no. Y claro, además, era... Todo era nuevo. Todo era nuevo. Todo era... Todo era increíble. Todo... Con todo te quedabas... Te quedabas flipando con las cargas. O sea, de... Oh, estás cargando. Y te quedabas un cuarto de hora delante de... Sí, sí, sí. Mirando a las reyes y te daba igual porque eso era nuevo y porque era magia. Era puñetera magia. Volviendo al tema de lo que estábamos hablando de aquella época, yo creo que también que coincidió eso. Coincidió varios factores. Coincidió la generación que había aquella entonces. Las ganas que tenían de trabajar. No sé. Fue... Yo creo que fue un cúmulo de varias cosas que hizo que España fuera... Porque claro, te ponen a nombrar a Ópera. Te ponen a nombrar a Topo. Dinamik. A Dinamik. Sí. Positive. Eh... ¿Que para qué era esto? Drosoft también. La palabra copyright no se usaba mucho, ¿no? Porque te pone a pensar. La abadía del crimen... En la peli esta del... Bueno, abadía... Tuvieron problemas con la abadía, por eso le pusieron la abadía del crimen. Exacto. Y el misterio del Nilo con la joya del Nilo también. Ok. Y el no sé cual con no sé cual... Y gracias a tu poco. Bueno, y se hacían versiones de juegos japos clavados. Sí, sí. Los compañeros españolas iguales, pero bueno. Y creo que alguna española también fue fuera. Algún título español también lo copiaron fuera. Y alguna recreativa sin licencia versionada, ¿no? También me parece. ¿Cómo? Creo que también habían hecho en consola... Bueno, en micro ordenador. Versiones de recreativas, pero sin licencia. Y... He salido hasta recreativa. Si le cambiaría el nombre de cualquier historia... No sé si os suena el satán de... 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 El satán de Dinami. No sé si os suena. Creo que era de Dinami. El satán... El satán lo tengo yo. Black Tiger esclavado. Black Tiger. Sí. Sí, no. También tenía cierta... Cierta... Pero... Quique... Sí, bueno. Sí, vale. Había una auténtica fusilada. Y luego el mago ya le da un poco de... De marido. Me acuerdo yo que tenían las dos caras de la casete. De la cinta. Una cara tenía las fases del guerrero. Que era... Sí, es cierto. Es verdad. Era el Black Tiger. Y la otra cara era el mago. Ya enfrentándote ya a satán. Pero sí, sí que es cierto. Sí, había ciertas... A ver. Tomaban prestadas ciertas ideas. Dicen. Sí, sí. Bueno, pero... Se permitían licenciar. Pero en esa época estaba todo permitido. No había lo que hacer con él. Sí, sí. No, pero igualmente a mí lo que me sorprendió era de que... Eso sobre todo cuando ya llegué yo a un nivel de programación que más o menos entendía. Y que lo hablamos tú y yo, Jaime. Es el hecho de que por mucho que fusilaran. Por mucho que dijeran... Es que es un calco. Es que es una copia. Ya, pero... No habían cogido... Si habían ido al estudio donde lo habían desarrollado y habían robado el código. No, no. No, lo habían hecho. Lo habían hecho de cero. O sea que... Igualmente... Igualmente... A ver quién tiene narices. A pillar y picar de cero un juego. Y dice... Sí, sí. Me estoy copiando de esto. Ya, ya. Pero ando. Lo que querían era seguir la fórmula. Que sabían que ahora tenía éxito. Y... Claro. Porque tiene su mérito. Que dices... Sí, sí. Lo que quieres es lo que tú dices, ¿no? Aprovechar el filón de este juego triunfa, este juego vende. Hago la copia exacta. Pero ya, ya. Pero ando. O sea que en aquella época poder llegar a lo mejor al refinamiento. Porque a lo mejor un juego vendía por el tema técnico. Porque a lo mejor, como tú habías hablado a veces, ¿no? Es que el scroll lateral este, pues yo que sé. Solo se hace por software o por hardware o lo que sea. Y nadie lo hace. O mira. Alguien lo ha hecho. Vale. Pues... Ando tú también. Ando tú también. Hace un scroll que sea fluido, que funcione bien. ¿Sabes? Y muestra tantos... Porque había muchas veces que eran eso. Eran hitos técnicos, ¿no? De... Mira. Mira cuántos sprites en pantalla. Mira cuántos colores en pantalla. ¿Sabes? Pues sí, sí. Hazlo tú también. A ver. Sin duda. Me estáis generando un hype y os voy a encomendar la labor de convencer a mi jefa. A ver si me regala un bicho doctor. Un CPC. Claro que sí. Porque me estáis generando hype. Ya que vas a empezar ahora, debes comprarte un MS. Ya que vas a empezar. También. El uno, el dos, ¿cuál? O dos. Un plus, venga. Empezamos por el plus. Ya, pero ¿y qué hago con todos los juegos esos que yo tengo ahí? Tengo, tengo añoranza de, de esos que tengo comprado, de usarlos. Claro. Ya. Si todavía conservan manetismo. Seguramente. Sí, pero en un MSX no. No, ya. Por supuesto. Jajaja. Bueno, yo soy ese de algo de un CPC, bueno, bonito, barato, te aviso. Ahí, ahí. Bueno, saludos a Rafa Zomberg y a Guillermo de Asturias. ¡Hombre! ¡Más curián! Jajaja. Bueno, ¿qué os parece si hacemos un turno cada uno? Se lo hago por apuntes. Me acuerdo de Vane, que vino un día también a hacer... Tiene, como decir, simplemente curiosidad de una edición de... No sé de qué ordenador o consola era el juego, pero tiene un OTRAN. Sí, creo que es un OTRAN. Sí, creo que es un OTRAN. Sí, era de Spectrum. Era de Spectrum. Que la banda sonora estaba aparte en cassette. El juego no tenía audio. Sí, sí. En el podcast tres o cuatro. Fue la de OTRAN de Spectrum. Como siempre he enseñado siete originales. Al revés, Ape, al revés. Vale, 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 vale. Sale ya así. Una edición muy curiosa, muy curiosa que se hizo en esa época. Sí, sí. Bueno, ahora que nos marchamos, ahora es cuando se conecta todo el mundo. Pero es hora de comer. Ha sido el candidario, el candidario. Es verdad, ha sido el candidario. Es verdad. Claro, yo ya he comido. Claro, claro. ¿Qué parece si hacemos un turno cada uno? Comentando sobre las últimas palabras sobre vuestros recuerdos con el otro micrófono? Yo estoy flipando un poco porque yo empecé con Super Nintendo, imagínate. Entonces esto para mí queda muy atrás. Y bueno, es la primera vez que veo cassettes. ¿Sabes? Con juegos. Digo, o sea, si no tenía ni idea de todo esto, yo empecé un poquito más tarde con Super Nintendo. ¿Pero lo dices de verdad? ¿No habías visto un juego en cassettes nunca? Nunca. ¿Juego en cassettes? Nunca. Había visto cassettes de música. Claro, claro. Discos, pero juegos nunca. Es como cuando el primer formato... Sí, hay vacas que dan leche. El primer formato que recuerdo es el disquete. Bímico. Yo recuerdo un juego, pero yo creo que era igualmente más el Livingston supongo. ¿Suena de algo? Sí, sí. Pero esto fue ya posterior, ¿no? Entiendo que fue posterior. ¿Amstrad fue ese? Sí, Amstrad. Sí, ¿no? Esto ya lo tenía mi hermano, ¿no? Claro. Y ahora sí, el recuerdo quizá más antiguo que tengo era el Livingston supongo este, de... Bueno. Y de haber ido ya de jugar con un Mac, también a un juego de hospitales en blanco y negro cuando era pequeño, pero me imagino que también fue esto ya mucho más a posterior y pues claro, ya los gráficos ya se veían muy diferentes al que hemos visto antes. ¿no? De MSX. Sí, sí. Y... Pero vamos alucinando, ¿eh? Sí, sí. Pero claro, es que es normal, claro. Tú naciste después, o sea, no... Y gracias a que tu hermano era mayor que tú, tuvo lo que tuvo... Exacto. No te lo hubieses mamado. Es normal. Es normal que... Aún da gracias que sepas que existen los Kasechi y que había música. Fíjate, ahí teníamos también la Master System y de la Master System casi no tengo recuerdos porque al final yo era muy pequeño. Claro. Y yo ya cuando tenía 5 años, 6 años, ya empecé con Super Nintendo. Era mi hermano que tenía Master System. O sea, ya que estaba ahí, que estaba el Alex Kidd dentro. Y estaba directamente. Pero son los recuerdos así más lejanos que tengo de videojuegos. Pero oye, que las casetes, que sepas que se siguen vendiendo. Yo lo flipé el otro día. Siguen vendiendo casetes. Y cinta Virgen UHS por ahí. Nunca se las encuentras. Sí, sí. Que sí, que sí. Y los chinos, básicamente, los bazares chinos. Yo sigo viendo... Y de marca, ¿eh? Algunos de marca. Y sí, sí. Tdk ahí con las ductas. Sí, sí. Bueno, después os mando unas fotos de mi colección de casetes. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y las ponemos aquí en la... Hay muchas cosas antiguas que todavía se siguen. Ah, por cierto, Jaime, pero ya decía. ¿Has visto el pelotazo que ha pegado en Saigo? No, no. Dúdeme si me venido. Con lo que se encontró el otro día. No. ¿Qué pasó? No me crees. Que se encontró en el... Ha hecho un modo de basura con un LaserDix y funciona perfectamente. No me jodas. ¡Joder! Por eso sacó la peli de Robocop en la serie. Claro, claro. Además lo puso con la mano sonora. Pero, ¿hablamos de Saigo? Lo leíais todo. ¿Hablamos de Saigo? Pero me perdí la primera parte de haberlo encontrado en costa. Lo encontró en un LaserDix en la basura. Y lo saca medio limpio, lo enchufa el tío. Y digo, me cago en co... Pero, ¿hablamos de Saigo? ¿Eh? ¿Saigo no Nindu? De Saigo. Sí. Aquellas máquinas que metían las películas en los discazos. Aquellos dorados. Sí, sí, sí. Yo los vi, yo los vi. Yo los vi, ese era una animada. Sí, que además... Recuerdo haber visto por internet, porque en físico no lo he visto jamás. De que había una versión de MSX que podía llevar... O sea, los juegos estaban en LaserDisc. Había un LaserDisc y MSX. Sí, sí. Y los juegos eran LaserDisc. Increíble. Sí, sí. Sí, sí, pero madre mía. O sea, imagínate... O sea, lo chungo que es el... O sea, el cargar un juego en rollo secuencial, pero además con un LaserDisc. O sea, madre mía. Está listo una vez en LaserDisc. Yo GTX y uno, eh. GTX, pero así de grande. Sí, sí, sí. Bueno, vinilos. Es como un vinilo, pero viniles y tal. No, no, no. No es digital. Es analógico. Sí, sí. Es una cosa rarísima. Es un sistema de soporte óptico, pero analógico. Es el anterior al CD. ¡Wow! Es una cosa rarísima. Se llama Pioneer. Se llama Pioneer. Es de Pioneer. Se llama Palcom. Sí, sí, sí. Lo que hacía era renderizar, o sea, eran imágenes de vídeo con después los sprites generados por el ordenador, ¿no? Entonces hacían una especie de conjugación ahí. Sí, sí. Igual que no sé quién fue el que lo comentó, que en una tienda de estas tipo rastro reto, aquí en la zona vaticante, pillarte por cinco pavos un CDI y todo eso que digo, los mato a todos. ¿Qué cabrón? Claro, en momentos como esos, cuando dices, tú, sí, en el mundo hay un equilibrio, en el tema de suerte y todo eso, o sea, hay gente que se encuentra esas cosas porque yo soy el... Me ha desgraciado, sí, sí. A mí me ha pasado. Hay gente que se encuentra cosas, claro, y las cosas que yo pierdo, o sea, porque yo soy de los que voy perdiendo cosas. Os cuento una anécdota que me pasó hace un mes, que a Dani ya se lo conté. Resulta que me quería pillar un mega flash rom con la actualización de 512k, y nada, busqué en Igualapau y tal, ahí donde se trabajaron en La Coruña, y encontré un fulano, ¿no? Entonces quedé con él en su casa por la noche. Fui a su casa, una casa, perdido en un pueblo, tío. Yo estaba acojonado diciendo, hostia, a ver que como pase algo, tío. Me van a trocear, ¿no? Me abrió la puerta y se quedó mirando para mí y yo dije, bueno, empezamos mal. Me llegaba al salón, tenía un MSX2, un Philips de puta madre allí, tío, puesto encima con el mega flash, y me empezó a decir cómo iba, tal. Yo le dije, quiero ver que es de 500, con la expansión y todo. Tenemos un ratito. Y de repente me dice, mira, tú, a mí tu cara me suena. ¿Qué? Y yo le dije, ¿tú seguro que eres asido consumidor de YouTube? Y dice, sí. Y me dice el tío, ¿tú eres el de MSX? No, y dije, pues sí. Resulta que me vendió el mega flash rom, que vale 150 euros, por 100 euros, y me dejó el MSX. Y le dije yo, ¿y el MSX2 qué vas a hacer con él ahora, si no tienes mega flash ni nada, no sé qué? Y me dice el tío, bueno, dame 50 euros y es tuyo, es un guardador de 200 euros. Cogí y me vine con el mega flash rom y el MSX2, el Philips, por 150 euros. O sea, por lo que pensabas en gastarte en el mega flash. Claro. Te lo llevaste todo. Y el MSX2, que ya te digo. ¿Cómo voy a tener suerte si la tenéis todos vosotros? Claro tío, claro, claro. Sí, sí. Yo tengo una amiga que varias veces, varias veces, caminando por la calle, mirar para un lado de un container, ¡hostia, mira! Y encontrarse una Jaguar con no sé cuántos juegos y tal, otro día caminando, ¡oh mira, a ver este maletín! ¡oh mira! Una Super Nintendo con juegos con... ¿Dónde vive? Sí, sí, sí. Las yemas, ¿sabes? Y yo, pero te voy a reventar desgraciado, pero cómo. Bueno, lo máximo es encontrar un MSX en una hormigonera. ¡En una hormigonera! ¡Por lo juro tío! A mí no me pasó, me pasó a un amigo, encontró dentro de una hormigonera un MSX. Pero eso puede ser verdad, tío. ¿Qué decir? Me lo juró, me lo perjuró. Bueno, ya lo está hecho un Cristo. Vámonos de retrocontenedor. De retrocontenedor. Sí, sí, sí. No, de la obra, fijo que había alguna obra, tiraron otro y tal. Bueno, no sé, no sé. No me preguntes porque yo no entiendo. Qué fuerte es esto. ¿Cómo te da que te caja? ¿Kinke, de verdad que no sigues teniendo MSX? ¿Sigues como el CPC? No lo sé. Yo no lo sé. Lo que quiero tener es que lo de la justa que tenéis. Tío, hay que moverse. Tú estás casado, eso es el problema. Uy, que nos está viendo sin mujer, ¿eh? Que nos está viendo sin mujer, ¿eh? Sí. Nosotros nos podemos ir a las 11 de la noche a casa de un desconocido. Bueno, solamente daros las gracias a los que ya habéis seguido hasta ahora y acompañado en el podcast. Hoy había hablado un poquito, a ver si nos animáis a la próxima. Quizás estemos hablando de cosas muy añejas. Por ejemplo, Adri, que es el más joven de nosotros, también se quedaba un poco listado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Recordad que nos podéis ver luego esto en YouTube. Seguidnos en Twitch si queréis. Y también estamos en Twitter y en Facebook. Y nada, grata compañía esta mañana. Me lo he pasado muy bien. Gracias. Ahora estamos empezando a entrar en calor ahora. Exacto. Pero vamos a ir a convencer. Que vamos a yellar, a lo mejor, por el tema del cambio de horario. Sí, sí, sí. Bueno, Quique, no sé si te esperan por ahí. Quique, Quique, hola. Seguramente, sí. Dar un saludo a tu santa mujer. Exacto. Exacto. No, pero Quique tiene suerte porque es una mujer también de friki y comparte la atención. Sí, por cierto, hoy te veo mi etiqueta. Me gusta. ¿Has visto? ¿Has visto? No sé. Me la mandaron de Pinoso. Está chulísima. La sudadera. Quique y Manoli nos mandaron esta sudadera. Eso es cosa, eso es cosa de ella. Me mandaron esta. Y pues joder. Que guay. Mira, Sonukay sigue por aquí. Sonukay, gracias por acompañarnos. Sí, sí. Siempre aguantas hasta el final. Ahí, ahí, de los buenos. Sí, sí, sí. Acuérdate que nos puedes ver por Youtube para estar más atento a lo que vamos haciendo. Y, Quique, pues nada, gracias por acompañarnos. Te dejamos que vayas a comer con los... No, yo me espero hasta el final del programa. Yo voy a ser el último que vas a echar. Ah, vale. Ahí, ahí. Hasta el final. Jaime. Como siempre, un auténtico placer. Ahora vale el doble tenerte aquí porque tu canal ha sido paralizado temporalmente. Bueno, te tenemos aquí en exclusiva. Te tenemos aquí en exclusiva, exacto. Bueno, temporalmente no, se acabó. Bueno, yo no sé por qué lo digo, ¿no? Porque tengo la conciencia de que algún día vuelva a resucitar el canal. Pero bueno, de momento ahí está. Se agradece, se agradece. Pero a Jaime siempre es un placer tenerlo, y él lo sabe. Hombre, le gusta esto. Y, bueno, aprovecharemos para algún tipo de evento y así, por excusa, nos juntamos todos. Que se venga Susa. Por supuesto. Y venir todos. Pues gracias, Jaime. Adrien, espero que lo hayas pasado bien. Gracias por el aporte también. Gracias. Y si quieres repetir. Por supuesto. Dani, como siempre, muchas gracias. He compactado contigo. Dani, Dani. Dime. Dime. Eres un crack, Dani. Sí, he aprendido a compactar y ya no monopolizo y pego aquí las charlas de 300.000. Y Víctor, muchas gracias por ver también. Un placer. Y nos ha traído en curso ramen. Oye, ¿quién va a hacer ramen ahora? Yo de mi pinche. Exacto. Exacto. Vamos a recordar viejos tiempos. Es que hacen un ramen de bujo. Mejor que el mío, por eso lo digo ya. Que va, que va, que va. Diferente, simplemente. Pues nos vamos a la cocina y siento que nos pueden invitar a los que estén al otro lado. Ya pasaremos una foto. Exacto. Ya pasaremos una foto. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, chicos. Hasta luego, campeones. Síndrome del abuelo. Yo me repito las veces que quiera. Sí, sí. En verdad es como si contamos batallitas. Exacto. ¿Te acuerdas de cuándo? No me crees. Jaime, ¿estás por ahí? Twitch, Twitch. Sí, estoy aquí. Ah, vale. Sí, porque te llevabas callado todo el rato. Estoy viendo aquí un trailer de Ghost in the Cell. Ah, sí, me gusta. Estoy pasando de vuestra puñetera cara y estoy aquí. Si te molan las chicas que no toman mucho el sol, estaría en el rey. Un pedruza más de la peri, eh. No sé. Sí. ¡Ey! No me habéis dejado plano. Por eso me quedo. La culpa es de Víctor. Hostia, creo que me he cambiado de última hora en directo. Tendrás que ponerme el cargador aquí. Bueno. Un segundo, por favor. Cosa del jefe. Se me ve el culo, ¿no me da? No, bueno, pero es igual. Ofrécete que habrá aquí no. Que te caja. Chico, ¿de verdad que no sigues queriendo un MSX? ¿Sigues como el CPC? No lo sé. Yo no lo sabes. Solo que quiero tener un cuidado de ajuste que tenéis. Tío, hay que moverse. Tú estás casado, eso es el problema. No lo sé. Pues nada, frídeos, huevos macerados con tare, bambú macerado con tare, algas wakame, recetas enoki shimeji, brotes de soja y teboeta china, y bueno, hichasut, que es panfeta macerada con tare también. Pero, podemos decir que está patrocinada por recetas japonesas.com. ¿No? Sí, sí, sí. Frikirra. Hay un huevo extra. ¿Alguien quiere extra de huevo? El huevo del r alarms de닭 ab konstruir la torta bajona. steht acá engoaltando el Master de Atomestinguel. Estás listo. Un huevo extra. P烤ro, el huevo extra en las verdes de volante 보세요.